Buenas, bienvenidos a Pecho 7... No, era Pecho 3, 7 victorias, este es el podcast para los fans del obradoiro que vuelven a sonreír. David, Simón, ¿qué tal? Por fin, qué ganas tenía de haceros esta pregunta. ¿Te imaginas? Estoy fatal. No, no somos Lepp todavía, ¿eh? Terminó el partido y me dice, Simón, no somos Lepp todavía. Bueno, de hecho, ahora mismo, la clasificación somos un sólido decimoquinto puesto. Sí, sí. Estamos ahí, a dos victorias del siguiente. O sea, estamos como estábamos hace 3 o 4 jornadas, ¿no? Más o menos. Sí, o sea, realmente sí, pero ya asegurando tener el Aberach como el Breo. Y ya sabíamos que lo teníamos perdido con Granada, por lo cual mejora nuestra circunstancia en este momento. Sí, el básquet a verás es un tema bastante favorable de momento. Sobre 40. El completo, sí. Sí. Entonces, bueno, de eso ya hablaremos luego. Hay que revisar un poco la numeración. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es esto de 10 semanas después? Bueno, 10, no. 10 jornadas después. 10 jornadas. Y 12 o 13 semanas después. Son 3 meses. Exactos, ¿no? Sí, sí. Porque fue el día 23 del partido. Otra vez el 23. La última victoria fue con el Breo, ¿no? Sí. Justo. Joder. Y la última victoria, Ansar, fue contra Basconia. En noviembre. Mi mamá. Vaya partido también. O sea, si nos salvamos, cuidado. Vaya puta vergüenza. De temporada. A ver, queda mucho. Sí, sí. No, nada. Está muy jodido. Yo lo veo jodido igual, ¿eh? Solo que si perdíamos ya estaba. Estaba muy complicado. Si perdíamos estábamos fuerte. Pues yo ahora me ha cambiado un poco el chip. Bueno. A mí también. Yo, a ver, lo que esperamos o tal es que haya un cambio de dinámica, ¿no? A veces yo creo que partidos como Girona se pierden un poco por un poco mental, incluso, ¿no? Ahí al final. Totalmente. Y no saber cerrar partidos, tal. Esto, cuando... Será un punto de inflexión este. Eso voy. Tiene que ser. Puede serlo, ¿no? Debería serlo. Podría serlo. O sea, es un buen momento para que pueda ser un punto de inflexión. O sea, digamos que se dieron las circunstancias para favorecer un punto de inflexión. A ver. Yo creo que sí, ¿no? Es clásico. Es volver a ganar con un partido intenso, de ambiente. Bien jugado. Bien jugado. La sensación de decir... Yo quizás el miedo que tenía, más allá de... Yo creo que llevamos diez jornadas, no, pero seis o cinco comentando, que daba la sensación de que las opciones de salvarse pasaban por que otros equipos fueran peor que nosotros. Yo por primera vez, después del partido del sábado, más allá de que creo que, evidentemente, va a jugar un papel muy importante Sar. Es decir, hablábamos de que la caldera estaba apagada, de que era muy difícil conectar con el equipo. Creo que la primera canasta la metimos nosotros. Creo que decíamos que es lo que se pedía, que estar ahí. Y yo creo que con un ambiente así, de los cuatro partidos que quedan, puedes rascar mucho. Yo hacía años, bueno, obviamente, durante muchos años no asistí, pero yo hacía años que no veía el ambiente que hubo. Y al final, todo saltando en fondo, o sea... Yo llevo, eso, doce años abonado, si no me equivoco. No sé si este es el décimo tercero o el décimo segundo. Y hace mucho tiempo que no veo un ambiente así. Y mejores, pocos. Muy pocos. O sea, faltó la ola, ¿eh? De las grandes victorias. Y la ola no se dio, quizás porque hubo un momento que apretamos un poquito al final, que... Nosotros no apretamos, apretamos el culo, me refiero, de uff. Vimos fantasmas del pasado, pero... Sí, pero bueno, yo, lo comentaremos después, supongo, yo en ese intervalo de tiempo en que se pusieron a cinco o a seis, vi algo diferente otras veces. Sí, 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 obvio. Y de hecho, el resultado final marca que se jugó distinto. Y evidentemente de que alguna no entró y que nos apretaron ahí con algún tripillo que nos metía a Marley Moro o tal, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, lo hizo, lo dice Moncho en rueda de prensa, que son tres jugadas que se juega a la ventaja de un poste de... Pusto. No, de Scrap contra Polite. Una bola que le meten a Pusto. Una bola que le meten a Pusto. Claro, que no entran, bueno, vale, pero están bien jugadas. Que no entran, y ellos sí le entran. Pero están bien jugadas. Pero seguimos jugando luego. No es hacer el estúpido, como hacíamos a veces, con diez arriba, con cinco arriba, cuando se nos acercaban las otras veces, de no saber qué hacer con la bola, de pelarse a los jugadores. Acabar con posesiones de 22 segundos sin ningún tipo de ventaja. Aquí se generan ventajas. No, no, o incluso llegar y con 15 segundos de posesión pelarse a la Howard sin sentido. También se hizo alguna vez. Para mí quizás la sensación es que durante, obviamente, 40 minutos no es imposible bordar el baloncesto, ¿no? Pero menos con Tomás Scrap. Tomás, sí. Pero a nivel equipo, claro. Tomás, obvio. O sea, hay que ponerle una cámara y decir, hagan todos lo que hace este señor. Sí, tuvo dos jugadas malas en todo el partido. Sí. Pero que igual durante 30-35 minutos sí que tuve la sensación de que atacamos súper ordenados, siempre generando, más allá de que tengas acierto o no, generando buenos tiros. Sí. Es decir, salvo dos o tres jugadas así un poco raóticas. Sí, aisladas y tal, pero en general se buscaron muy buenas opciones. Y yo eso es lo que me hace confiar, lo que decía antes, pasar de la sensación de dependemos de que otros sean peores que nosotros, a esto está en nuestra mano. Es decir, yo creo que jugando así se saca la salvación independientemente de lo que hagan otros equipos. Porque creo que se conseguirían suficientes victorias. ¿Crees que se sacan tres de ocho? O sea, jugando así, no tengo ninguna duda. Si jugásen así, se pueden ganar sin un programa de tres partidos. Y más. Así de serios. Sí, sí. Jugando con este nivel de intensidad. Esto también te hace ver que quizá era un poco también pájara mental, ¿no? O sea, que el equipo sabe jugar aún. No, obviamente sabe jugar. A veces había dudas de, joder, estamos en un momento tan negativo que a veces parece que tenemos... Jugadores que son buenos, parecen jugadores normales o mediocres, porque la confianza te afecta, tus compañeros tampoco están, te damos los balones... O sea, el grupal siempre disminuye individualmente a cada jugador. Obvio. De hecho, yo creo que el programa con los tiros de tres va mucho a eso. El run rune no metemos, ¿sabes? Yo creo que es muy sintomático. Si Thomas Scrapp hace un buen partido, ¿no? No, así eso siempre. A ver. No, pero a nivel global. Si Thomas Scrapp hace un buen partido, el obra hace un buen partido. Es el termómetro ahora. Yo creo que clarísimamente ahora mismo es el termómetro. Porque Thomas Scrapp, los últimos, lo que comentabas tú, cuatro o cinco partidos, decíamos, está desconectado, no hace buenos partidos. Sigue jugando muchos minutos, sigue aportando. Pero no le ves el nivel que hizo en este partido, que metió las canastas que tenía que meter, cuando las tenía que meter, cogió diez rebotes, vamos. Y alguno que no cuenta, que de hecho yo viendo ahora repetido el partido, varias que saca él en rebote ofensivo de la zona, que luego pueden acabar o en rebote nuestro o no, pero que no se le consideran rebotes, que al final es mantener viva la pelota. En intangibles es un escándalo el partido de Thomas. Más también en defensas, varios que... Y hay que decir que a mí me parece, desde luego, un buen primer partido, buena aparentación y buena actitud de Dawson, ¿no? Un chico que no vino como a... Espera, vamos a hacer una cosa. Me acabo de dar cuenta ahora de que... Con la tontería, efectivamente, no pudimos grabar la semana pasada, que fue pena, porque siempre un episodio previo del Dermi entraría bien. Pero es verdad que entre que no podíamos por trabajo y que el episodio de Murcia daba pocas ganas de hacer, aunque fuera un corto, ¿no? Yo creo que lo podemos mencionar un poco por arriba, porque la verdad es que, bueno, se nos... A mí se me cruzaron los cables el día de Murcia, entre que era Murcia y que el partido fue muy difícil de digerir. Fue malo, eh. La verdad, 94-81, pero la situación de que al descanso estaba... Los dos últimos cuartos no son malos. No, no, pero claro. Empatados y ganamos de cuatro. Que sí, pero el problema es que te fuiste 17 abajo al descanso, ¿no? Sí, 17 abajo al descanso. Y dices tú, uff, hubo gente que ya leíamos en Twitter, no, yo ya va a ser la primera vez que no vea la segunda parte, no me merece la pena seguir sufriendo. Y de hecho nosotros dijimos, venga, a ver si nos enganchamos un poco. Y yo lo que recuerdo es, eh, primeras dos jugadas del tercer cuarto, canasta de Murcia, triple liberado nuestro, que se le sale a Strelniks de dentro, y en la contra, eh, triple liberado de Murcia. Entonces ya, 22 abajo y la sensación de... Bueno, hubo un momento que nos pusimos a 8, y cuando estábamos a 8, Kovliar subiendo el balón, piensa que pintan los árbitros... Que hacen pasos tomas. Y deja el balón. Sí. Y yo creo que ahí se va el partido, porque estábamos a 8, estábamos en una buena tendencia, y creo que... O sea, es lo único que recuerda el partido, el resto lo he olvidado. Sí, lo... No, no, a ver, la verdad... Claramente, a ver, un partido así, encima contra Murcia. Yo, la verdad... Lo he olvidado. Y cuántas veces salió Sadio Rojas en la televisión. Muchísimas. Pesados. ¿Sabes? No, yo es verdad que me queda como un partido como si fuera hace un mes, porque yo creo que las sensaciones son totalmente distintas a las que tienes ahora mismo. Muy olvidado, ¿no? Creo que la semana del derby, aparte, fue muy intensa a nivel emociones, cruces de declaraciones en Twitter entre aficionados, previas... O sea, hubo... Como que monopolizó mucho la semana, ¿no? Giró mucho en torno al partido, y fue algo bueno, entre comillas, yo creo que para desconectar del partido con Murcia. Totalmente. Porque no es un partido que te fuera a traer... Nada, bueno, más allá de pelear la segunda parte cuando vas 22 abajo, sí. Pero bueno, saber no desconectar es lo único que se supo. Así como cosas a decir, quizás. Volvimos a ver un partido aceptable de Jordan Howard, ¿no? Que hablábamos de que últimamente estaba muy mal, bueno, pues hace un 3 de 7 en triples, y 4 de 4 en tiros de 2 y en tiros libres, y 21 puntos. Que dijimos, bueno, pues no era el partido para meterlos. O sea, que meterlo en partidos importantes, que obviamente a jugadores de ese estilo le viene bien, ¿no? La confianza y tal. De hecho, yo creo que lo vemos luego contra el Breo, que empieza muy enchufado el partido. Y luego, un poco la línea de lo que decíamos. Tomás, desenchufado, superado. De hecho, muy llamativo para mí, que había estado muy superado por Kourouks en el enfrentamiento. Que lo veíamos postear y Tomás, que lo vemos contra el Breo, que aguanta a saco. Ostras, ¿y cómo le aguanta? Que le aguanta muy bien en los dos emparejamientos que tiene. Y, por ejemplo, con Kourouks no podía. Se veía que no estaba. Tima otra vez, bueno, tanto Tima como Strelnix, con la ansiedad de querer demostrar y meter de fuera. 1 de 8 para Tima en triples y 0 de 4 para Strelnix. Bueno, también Tima se tira unos melones, o sea, melones, por culpa de que... Sí, fines de posesión. Fines de posesión, que dices tú, se la damos a él. Sí. Sí, igual. Y luego, bueno, Artén en su línea. Muy bien en ataque, otros 19 puntos, pero 5 pérdidas, en defensa bastante flojete. Y, bueno, parecía que estaba también un poco extra motivado, ¿no? Como que salió de Murcia con un poco de ganas, porque sí que se le vio que celebraba con mucha rabia los canastas y tal. Y yo creo que luego no supimos estar en el partido en general. Y partidazo de Mendoza otra vez, ¿eh? Aunque, bueno, 3 de 7 en tiros de 2, pero 2 de 2 en tiros de 3. Y me parece que tiene un impacto en el juego, que se está viendo que... Mendoza está, para mí, dirigiendo un poco en el capitán ahora mismo del equipo, ¿no? Hombre, es el que sale de hacer las... Está siendo un poquito... Las aclaraciones... Está siendo un poco, quizá una función que antes era más de tomas, me refiero de desatascador. Sí, no, no. Ahora... En muchos momentos, una claridad, una verticalidad... Es el que está asumiendo las pelotas un poco calientes. Cuando el equipo, pues a lo mejor no tiene una jugada, la jugada es balón a Mendoza y que genere su tiro con el bloqueo de directo o una entrada... Está muy bien. Y luego es eso. Yo me da la sensación de que se está convirtiendo un poco en líder y a lo mejor ese jugador visible, ¿no? De cara al público también. Además, que no lo... O sea, le gusta, ¿no? Sí, sí. No tiene esa responsabilidad de hacer esas declaraciones, tal. Yo creo que... Yo lo veo... Si todo sale bien y se puede quedar el año que viene con el contrato que tiene. Es decir, asumiendo que en ACB se quedaría. Yo creo que... Que lo vamos a invitar. Tiene toda la madera. Bueno, obvio. Y que tiene toda la madera para convertirse en uno de los tres capitanes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que parece un jugador que es caliente, que sabe, además, tanto estar en pista como conectar en grada, como las declaraciones... Es un gran jugador. Sí. A mí... Es lo que esperábamos de él, ¿eh? Que quizás... Que dijimos, bueno, nos parece un gran acierto renovarlo. Hubo ese momento poslesión cuando volvió, después del partido con el Breo, que parecía que... No sabía lo que era el baloncesto durante dos partidos. No, pero... Y ha vuelto al nivel que le presuponíamos e incluso algo más. Yo creo que es la gran noticia ahora mismo de la temporada y... Es un tío que está metiendo... Pues eso, en los que dices tú, después del Breo, sí, hace partidos de 4, 0, 0 puntos. Pero a partir del Granca, 19, bueno, 7, pero empieza a ir para arriba con valoraciones de casi todas por encima de 10. Sí, no, muy regular aparte, ¿no? Eso es lo que me gusta de él. Me gusta que sea regular. Sabes que es un tío que él puedes confiarle 10, 12 puntos sobre el partido. Te va a aportar siempre. Y buenos minutos siempre. Minutos muy serios y en defensa muy serio también, con unos doses que son muy ofensivos en esta liga, ¿no? Es por donde pasa casi todos... Muchos puntos de los equipos de abajo, sobre todo, ¿no? Sí. Se juega mucho con doses y treses, incluso a veces, talentosos. Y eso es lo bueno, yo creo, de poder tener a Mendoza y a Thomas Scrave en pista. Que son dos jugadores que a nivel defensivo te dan un punto... De hecho, yo creo que McLemore hace un buen partido, pero muy eclipsado. Bueno, de 7 en triple. Sí, sí, pero metiendo canastas de muchísimo mérito, porque a eso me refiero. Quiero decir, que hace un buen partido de que creo que casi todos los tiros que hace son forzados, quitando yo creo que un triple que tiene liberado y que no lo mete. Uno de seis, perdón. Pero mete canastas de mucho mérito, porque creo que están muy, muy bien defendidas casi todas por Mendoza. Es decir, tira punteado todo y mete varias canastas de mucho nivel. Que yo creo que sostienen en el partido del Breo. Pero... Sí, 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 obviamente hace uno de seis en triples y quince de valoración. O sea, que habla muy bien de lo que ha hecho. Cinco de cinco en tiros de dos. Y yo creo que luego ya, cerrando un poco el partido con Murcia, bueno, decir que... Otra vez lo de siempre, ¿no? Ocho de veintinueve en triples. Hablábamos de que no... Un equipo como el Obra, que al final tener a Arten dentro con los dos contra uno, si no somos capaces de tener un buen porcentaje de triples, porque la selección puede ser mejor o peor, pero al final tú necesitas aprovechar los tiros liberados y dar la sensación de que era lo que no hacíamos. Y contra Murcia fue eso, volver a fallar varios tiros liberados, que se salen de dentro. Esa sensación de esquizio generalizado de que no salen las cosas. Y luego el lado contrario fue Murcia, que aparte del 41% en tiros de tres, a mí me llama la atención el 70% en tiros de dos. Brutal. Que es una barbaridad. O sea, 94 puntos. Mucho punto debajo de canasta, porque fíjate... Radovic, Dianje, Todorovic, que tampoco es que haga un gran partido, Todorovic, pero Ennis... Suelen ser entradas, quiero decir. Sí. Es una barbaridad, 70%. Bueno, yo creo que lo podemos dejar. Decir que si fuésemos personas como Izan Hap, diríamos que nuestra temporada está perdida, porque perdimos los dos partidos con Murcia, por lo cual no... Da igual lo que nos salvemos o que no. El objetivo está descumplido. Así que, nada, ahora hay que intentar pelear por salvarse para tener otra oportunidad contra los murcianos el año que viene. Creo que es el único aliciente para salvarse de esta institución. Y yo creo que podemos ya pasar a lo que nos apetece un poquito a todos, ¿no? El derbi... No sé si queréis hacer alguna referencia un poco... Bueno, nos preguntaban qué nos pareció lo que viene siendo la previa. El derbi, todo... Bueno, pues los cruces de declaraciones, todo en Twitter, obviamente. De hecho, creo que muy elegantes los cruces de las ruedas de prensa previos. Que dice Mersic, que admira mucho a Moncho Fernández, porque dice que lo que ha hecho 13 años seguidos en Obrador, con las plantillas que tenía y los presupuestos, es como ganar 6 o 7 títulos con plantillas como las del Madrid o del Barça. Es cuando salen unas declaraciones de Moncho diciendo que podía haber sido entrenador ayudante en el Madrid en la época de Tore Messina. Antes de fichar por Murcia. Correcto. Soy el José, ¿eh? Ser el ayudante del Madrid o que Moncho sea el ayudante del Madrid. Ambas. Las dos, que se los lleve. Bueno, no sé. Yo creo que sí que hubo, pues eso, mucho cruce de declaraciones, mucha tensión con el tema de las entradas, que ya lo hablábamos, que, bueno, pues fue complicado. De hecho, a lo largo de la semana vimos como cada vez había más gente del Breo que iba consiguiendo entradas, bien sea, bueno, pues a través de aficionados de la obra, que se las gestionaron, con el 2x1 que se hizo. Que, a ver, esto yo creo que es lo primero que hay que comentar. Hubo mucho cristo, porque decían, no, es que es injustísimo. Nosotros les dimos 40 entradas a, creo que eran 30 euros, si no me equivoco. Pero, de hecho, a ver, vamos a decir, esas entradas que nos dieron a nosotros a 40, se las dieron a las peñas. Peñas, y parece ser, según lo que dicen las peñas de aquí, que al final es lo que manejamos nosotros, ¿no? Quiere decir, las peñas del Breo, pues no nos han dicho nada y no sé cómo es la verdad. Pero, bueno, el tema es que parece ser que esas entradas se las han gestionado a ellos. Que ni siquiera es acuerdo entre clubes puro y duro, no salieron a la venta como salieron las del Breogán. Se cedieron a X personas, entiendo que a los de Zona Norte y a Obrayas, se les ofrecieron esas entradas, pero el público en general, por mucho que fuesen 40, ¿vale? Que no son entradas, pero nosotros no pudimos comprar entradas. No hubo una venta al público, para entendernos. Y a 30 euros, bueno, pues es el precio que tendrían las entradas del Breo. Luego decir que aquí, las entradas, pues salieron desde 49 euros, que es lo que se ve, pues aquí partidos grandes del año. Barça-Madrid, Vasconi-Unicaja y Breo. Creo que simplemente lo que se hizo fue, vista la tesitura en la que está el equipo, viendo que era un partido que iba a levantar mucha expectación, bien sea entre obradoristas o broganistas, pues sabiendo que iba a estar en el escalafón primero o segundo de precio, porque es evidente que, por mucho que sea el Breo, tiene una connotación especial. Y esto lo podemos trasladar a cualquier otro deporte. A lo mejor dos equipos que se estén jugando el descenso en cualquier categoría te ponen las entradas muy baratas, salvo que sea un derbi, que sabes que ya tiene unas connotaciones donde a la gente, incluso al espectador, a lo mejor un poco neutral, le pueda apetecer, etc. Es lógico que sea un poco más caro. Bueno, y Sars yo creo que es un pabellón más caro en general que el Pazo. O sea, de hecho se puede hablar y hubo mucha queja con las entradas del Madrid, de lo que era, bueno, mucha queja por la gente de Madrid. A mí me parece perfecto que les cobren 900 euros por venir, los de Madrid, los del Barça, la semana que viene. Y todo esto. Luego, pues, lo que quiero decir, son más caros. Claro, es que aquí nos cobran hasta 89 euros. Bueno, claro, evidentemente nosotros tuvimos la oportunidad de conseguir 2x1 y muchos aficionados broganistas nos consta, vamos, que hay gente abonada del Obra que les ha contado entradas a gente del Borgán. Es decir, más allá de sus 40 entradas, ellos tuvieron la posibilidad de conseguir a través de aficionados del Obra. Al final, un contacto lo tiene todo el mundo. Quiero decir, si hubiera pasado eso, nosotros hubiéramos conseguido para el Pazo. Las cosas como son. Pero no se dio. Entonces yo creo que teniendo esa oportunidad, más que luego, las entradas que se liberaran, que daban la oportunidad de liberar abonos, y también fueron saliendo entradas a cuenta gotas toda semana, de hecho se vio esparcida gente del Breo por todo el pabellón. O sea, yo en mi propia zona tenía dos filas detrás, dos filas delante. Nosotros teníamos tres a la derecha. En tribuna retráctil había tres o cuatro chicos en fila. Quiero decir... Sí, porque el grupito grande de arriba, ¿qué serían? ¿20 o sí? Esos son los 40 de las entradas. Los 40, que los colocaron la genera. No sé si eran tantos, ¿eh? Los hicieron 40. Igual sí. Yo es que no los veía desde donde estoy. Yo sí, pero igual sí que eran 40. Lo que pasa es que estuvieron de pie todo el partido y tal, y a lo mejor no se veía bien. No ves a los de atrás tampoco. Sí, puede ser. Pero bueno, quiero decir que yo creo que al final, sí, te han salido más caras. Sí. Pero es que, quiero decir, si vinieras a ver aquí al Madrid el Barça, te saldría más caro. O sea, ahora estarán a la venta las entradas del Barça ahora. Sí, no, no. Podemos mirarlo, quiero decir. Pero, quiero decir, si fuera una cosa de que puramente se cedieron, ponte, lo del año pasado, 200 entradas a 25 euros para aficionados del otro equipo que se coloquen en una zona, pues ya está. No hay más dudas. Al final, tú si entras a la compra general de entradas, pues vas sujeto al precio que tienen habitualmente. Nadie dice, yo no sé cómo son los abonos del Breo, pero yo creo que había visto el abono de media temporada y era bastante más barato que el de la obra, estando ellos en BCL. Entonces, yo creo que al final, pues es una cuestión de, tenemos precios baratos. No, es evidente que no. Y creo que nosotros somos los primeros que también lo sufrimos. Nuestro abono es caro, joder. Entonces, yo creo que eso fue meterse en discusiones y desquicias que no venían a cuento, la verdad. De hecho, nosotros ni nos metimos a la gresca. O sea, la verdad, con todo lo que nos puede gustar, nuestro Twitter permaneció calladito. Nosotros no nos metemos en esas cosas. No, al partido. O sea, nosotros ya nos jodimos bastante en diciembre, las cosas como son. O sea, a mí me jodió mucho, ¿eh? A mí no poder ir me jodió mucho, porque además hubo gente que eso, que cambió... Yo cambié mi turno de trabajo. ...urnos para poder ir y nada. Yo me estaba planteando, yo estaba en Gijón, estaba planteándome hacerme dos horas y media de coche para ir a Lugo a ver el partido y salir a las once y media de la noche y ir yo solo, ¿sabes? O sea, esos planteamientos estamos hablando. Entonces, bueno... No hubo la opción, primera vez que se ganaba en el Paz. O sea, la verdad, es una cosa que parece que se olvidó. Y como que ahora... Vale, las entradas para el Barça son al mismo precio... Que contra el Bredo. Que contra el Bredo. O sea, 49 euros fondo norte, fondo, perdón, y retráctil central y retráctil lateral, las más caras a 90. Pues lo mismo. O sea, que es lo mismo. Son partidos identificados y esos precios están puestos ahí. Está claro. Obviamente no hay dos por uno para abonados, pero... De momento. De momento. Bueno, están agotadas ya las de fondo. Ya. O sea, de 50 ya no hay. No. No. Pero bueno, al final yo creo que es una cuestión de que hay que ser realistas. Si un derbi es un partido, ¿qué llama? Quiero decir, si hay cinco partidos que llaman, hay dos escalafones. Podría estar 10 euros más barato, 10 euros más caro, pero no me parece tan significativo. Y al final decir, bueno, pues yo me dejo esta pasta por el Bredo o por el Obra yendo fuera, pues te la dejas. Y ya está. Nos puede joder más o menos que sea más o menos caro, pero al final el que decide si quiere ir o no... Por ir al Paz, yo también. O sea, encantado del año pasado haber pagado 30, pero... Eso es un día, ¿sabes? Claro. Quiero decir, tú eres el que valoras en qué te quieres gastar tu dinero, cuánto te quieres gastar y si te parece bien o no. Pero lo mismo que opinará la gente que viene aquí, que viene mucha gente a ver a Unicaja, que viene a ver a Baskonia, que hay gente que... Oye, cuando tu equipo viene y tienes la oportunidad de verlo a unos kilómetros o en tu propia ciudad, pues tú valoras cuánto vale tu tiempo, tu dinero y lo que... Yo no me acuerdo cuánto pagamos cuando fuimos a Baskonia, pero... Muy poco. Muy poco. Pillamos unas entradas muy buenas. Pillamos 30 y algo. Pagamos 30 y algo sentados muy bien. Pero claro, pero es que estás en el punto donde en Baskonia, que vaya a Bradoiro, no es un reclamo. No, no, no. De hecho, salieron los reclamos y somos de los peores. Claro. A ver, pero es que es más mal. Nosotros al final somos un reclamo para el brejo. La gente que hablamos de aquí, ellos estaban muy con ver Euroliga y a veces por un motivo laboral, pues este día no puedo ir a ver... Pero Baskonia te va a poner las entradas más caras contra el Barça, contra el Madrid, contra Bilbao, porque es derbi, y igual contra Valencia y Caja. Y ya está. Pero es que es normal. O en Canaria y Tenerife un poquito más caras. Un poquito, pero igual que aquí un poquito más, pero quiero decir escalafones. Pero es que es lo lógico. Y al final tenemos que saberlo, tanto Breo como nosotros, no somos un reclamo para ningún equipo de la Liga para poner los precios más caros, excepto entre nosotros mismos, que es normal porque vas a tener una demanda más elevada. Sí, sí, sí. Es el libre mercado. Es el mercado, amigos. Este es el mercado. Por lástima, pero es lo que hay. Bueno, el caso. Vamos ya, yo creo que un poco al partido. 83-72. No vamos a hablar de la previa que se hizo en Cacao. Venga, vamos a... Ah, iba a comentarlo después, un poco hablando de todo el ambiente. Pero bueno, vamos cronológicamente. Quieres decir cronológicamente. Venga, esto se lo iba a preguntar a Simón posteriormente. Que nos explique un poco Simón. Estamos a lunes. Sí. Lunes 25. Y en Jueves 21 pasaron cosas. Seguimos sin saberlo, ni David ni yo. O sea, ahora mismo, pecho uno tiene que entrar en acción. Tú eres pecho uno. Obvio. Jugamos contigo. Contigo de uno. De uno. Sí, porque necesitamos un sexto base. Entonces, jugamos contigo de uno. Este trabajo, desde que empezó el pecho tres, los 10 kilos menos que peso son para poder jugar de uno. Obvio. Vale, vale. O sea, necesitamos un... Se va a ser más rápido. Se va a ser más ágil. Está claro. Está claro. Eso lo noto. Sí, lo noto. Hostia, sí. Bueno, el caso es que las iniciativas del derbi, que hablábamos de que el club tenía que moverse... Un aplauso, nos quitamos el sombrero. Por fin. A ver, era evidente que... Fue divertido, estuvo bien. Es que es lo que te voy a decir. Yo creo que sí que es verdad que se ha enfocado muy bien la semana de cara a conectar con la grada. Que decíamos, oye, iniciativas para que los jugadores... Lo que me sorprendió es que no fuese este partido la retro. Me ha llamado atención a eso. Bueno, yo creo que... Por si acaso. El fantasma de las camisetas es gaf, ¿no? Es más fácil perder con el Barça, ¿eh? Te lo digo. Sí, pero bueno, pero era más asumible perder con el Barça que perder con el Breu. Sí, eso sí. Entonces, bueno, el caso es que eso. Las iniciativas empezaron el jueves, ¿no? Con... O con Xuro. Correcto. Que fue, bueno, pues una iniciativa para presentar una camiseta retro. La que ahora mismo, si estáis viendo el vídeo, llevan David y Simón. Está guapa, ¿eh? Está muy guay, la verdad. Muy guapa. Es una reedición. De hecho, lo podéis ver que lo pone en la camiseta, en un detalle en dorado. Abajo. Del play... Abajo a la izquierda. De la fase de ascenso. Saludamos desde aquí al chico de Caneda. Muy majete. Cuando se usa por ella. Y saludo también a Pablo, que fue el diseñador de la camiseta. Y la verdad es que un pepinazo. Yo, de hecho, le comentaba el otro día que me parece que incluso puede ser más pepino que la retro del año pasado. Dentro de lo guapa que están las dos... Sí, son muy diferentes. Son muy diferentes, pero esta plancha mucho. Es muy ponible por colores... Es que el negro plancha mucho. Sí. Y es eso. Decir que es de la fase de... Que muy chulo, por cierto, que igual alguien no lo sabe porque no sale como tan a la palestra. Se juega con un pantalón de este verde. Sí, sí, sí. Que era muy guay. Ah. Uh. Fíjate en el vídeo de Río, que subimos a Río con ella. Habrá que comprar el pantalón. El pantalón. Los pantalones de básquet para verano son comodísimos. Sí, sí. Flojillos. Lo que pasa es que no tienen bolsillos. Es el problema. Eso es lo que me jode a los pantalones. Es que pantalón corto sin bolsillos me joda la vida. Sí. Yo necesito bolsillo. Yo no me he hecho solo pantalones de tenis. Lleva riñonera, si no. Bum. Bueno, bueno. Bueno, pues eso. Es una reedición, evidentemente, de la camiseta de la 89-90 de la fase de ascenso contra el Murcia. La que, bueno, terminó como todos sabemos. La tercera es, ¿no? Sí. La tercera equipación de ese año. Y la verdad es que, bueno, un pepino. Y se presentó el jueves, antes del partido, en cacao. Y ahora nuestro enviado especial nos tiene que hacer el reportaje. Simón, dentro micro. ¿Qué quieres que os cuente? Un poco todo. Todo. Nada. Llegué allí diez minutos antes o así. Como siempre. Y la verdad es que llegué así un poco asperger. No me reaccioné demasiado tampoco. Hició una caña. Y ahí fui con... Fue cuando vi que daban lo del sorteo de cosas. Ah, bueno, sí. Luego de eso. Luego nos cuentas, efectivamente. Hubo polémica. Mandar al reportero hace mucho tiempo. Hubo más polémica en el sorteo que entre las aficiones de Hebreo y O. Yo flipo. Bueno. Contextualizando. Es decir, parte de la atracción. Era la presentación de la nueva camiseta. Sí, sí. Que un poco era eso. Sí, sí. O con Shuro. Que yo entiendo que es con Shuro versus con Shura. No, un poco. Los jugadores allí. Con, bueno, el cuerpo técnico me imagino también. Sí, estaba Moncho. Con muchos aficionados. ¿Estaban todos los jugadores? No, no. Algunos. ¿Quién estuvieron? Estaba Devon, que andaba con algún amigo por ahí. Vale. Estaba Fer. Vale. Estaba Alex. Estaba... ¿Quién más estaba? Estaba Pusto. Guerrero creo que no estaba. El Capi supongo que no. Álvaro no estaba. O por noche yo no lo vi, ¿eh? Porque ellos cuando iban al otro lado de la barra. Justo cuando entraron ellos estaban al lado contrario. Ya. Entonces vino un colega también que me dijo que iba a venir y tal. Estuve con él un poco. Un chaval que viene a mi gimnasio y tal. Lo conozco allí, que es muy majo. Y nada. Y estuve con él y tal. Y como que ya quedé de ese lado y luego se empezó a apretar mucho la gente en el otro lado donde estaban los jugadores. Ya. No me metí, ¿sabes? Me quedé ya mi bola. Y, pero eso tampoco sé exactamente quiénes vinieron todos. Pero bueno, así... Qué reportero, ¿eh? Madre mía. Sí, eh. Creo que Howard no estaba... No acuerdo. Bueno, que mínimo había cuatro, ¿no? Sí. Y ya está. Hasta ahí llegamos. Había más de cuatro, ¿eh? Vale. Bueno. Y de aficionados, bastante gente, ¿no? Bastante gente. Yo, por lo que vi... Estuvo bien, sí. Estuvo bien. Bueno. Y había sorteos, ¿no? Luego, aparte, más allá de la presentación de la retro, pues yo creo que aparte... Sí, después hicieron sorteos. Con cada consumición te daban un número, básicamente. Vale. Por eso ganaste. Claro, la gente no sabe que Simón probablemente fue el máximo anotador del partido. Tome tres o cuatro, ¿eh? Por eso. Pero bueno... A jueves laborable. Cuatro, tome cuatro. Tenía cuatro números. Bueno. Y nada, y sortearon eso. Un abono para Asuntos Camiños. Entradas para el Barça Obra. Entradas para el Barça Obra. Abono para Puerta Médica. Y una cena... Ah, igual. Lo de la Burgos Fusión, esto. Ah, lo de Pepe. Es verdad. Eso lo probaste. La Burgos... No, aún no se presentó. Ah, no se presentó. Era la presentación de la hamburguesa y tal. Sí, o sea, no, es para semana o esta semana o algo así. Vale, vale. Creo que va a ser en el local de Milladoiro, un concreto que tiene. Vale. Tiene un local de Milladoiro. Vale. Pepe Soya, ¿no? Y no sé qué más. Bueno, y alguna cosa más, igual. O sea, había bastantes cosas. Sí, la camiseta y tal. La propia Cami. Sí. Ah, muy bien. A mí me tocó, creo que el abono de... Es que yo no estaba muy atento. Creo. Creo que fue uno, dos, uno, Caminho. Porque creo que eran dos, dos, uno, Caminho y uno en Porta América. Entonces, no sé si era en Porta América. Yo creo que dos, uno, Caminho. Y nada, y cuando fui... Justo, aparte, hizo gracia porque el número acababa en tres. Era 453, no me acuerdo. Y Javi Massagher dijo en plan, 463 para pecho tres, ¿sabes? Y ya empezó todo el mundo. Tongo. Y yo me quedé en plan, a ver, si quisiera hacer tongo, mandaría a cualquier persona de las que está conmigo, que no conocéis, a cogerlo, ¿sabes? Totalmente genuino, ¿sabes? Yo qué sé. Para mí, sobre todo, que... Aparte, me tocó una entrada, de igual que fueras uno de Caminho, que en Porta América, que ya tengo. Claro, y aquí me ha dicho no igual. Si quisiera mañar algo, me diría la camiseta. Pues sí. Porque es lo único que no tendrías antes de esto, porque tienes entradas para todos los festivales de la meseta. Ya has abonado el obro, por lo cual no quiere para nada entradas del Barça, bueno, para invitar a un amigo. Sí, bueno. Pero, claro, justo te salió el tiro por la culata. Porque te tocó lo que no tenía que tocar, la montaste mal. Me tocó algo que no necesitaba. Y encima te abuchearon. Quedamos mal. Quedaste tú. David y yo, nunca hubiéramos... Yo no hubiera aceptado el premio. Se me estuvo tan ilegal, ¿no? Claro, hombre. Yo hubiera dicho, saca otro número. Y el siguiente que diga, 333 para Pecho 3. Digo, ahora sí. Ahora sí. Si salgo dos veces. Sí, hombre, ya... Si es dos veces el número. Es eso. Estaba Irene, me podía haber mandado a Irene. Era de hecho que era cualquier tontería. No tenía mucho sentido... Ah, pero... No, bueno, estuvo gracioso. Lo podemos sortear el abono entre los seguidores de Pecho 3 ahora. A mí me hizo gracia porque yo, claro, no era consciente de esto y al día siguiente me despierto y como community manager de Twitter, de repente veo lo de, uff, estos de Pecho 3 acaparan mucho yo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y aparte me hizo gracia porque yo fui en plan Asperger, que no me relacioné una mierda con nadie, no hablé con nadie. Bueno, hablé un segundo con Fer y tal, que lo saludé. Irene se hizo una foto con él y tal. Ah, su sueño. Pero eso cumplido. Hablamos un minuto, ¿sabes? Aquí dices, no... Ya, o sea, no... Yo fui allí como un aficionado más. Un poco a ver que había, ¿no? Bueno, es lo que eres, un aficionado más. No, 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 no. Soy institución en este club. Es el nuevo base, el sexto base. El sexto base, correcto. Y por físico estoy como un base ahora mismo. Estás mejor que Stradleach, seguro. Bueno, eso sí. Tengo el... Tengo donde aquí eres un poquito mejor. El pace. Eso. Empecé al tuyo, estoy para base, ¿eh? Perfecto. Y nada, eso. Fui a ver eso para ver la camiseta. Yo quería ver la camiseta. Sí. Quería ver dos cervezas porque me apetecía. Bueno. Y eso, y estar ahí y ver un poco el ambiente. Y ver un poco el ambiente. Apoyarlo, tal. Que los jugadores indirán un poco así de... La peña está con ganas. De que la gente está detrás vuestra y tal. Correcto. Respondió la gente, ¿no? Y me llevé, llevé, o sea, una alegría porque me gustó. Y no sorpresas porque no me esperaba la camiseta así para nada, la verdad. Teníamos teorías nuestras, no, te va a ser esta, puede ser esta. Sí. No se me había imaginado este rollo, la verdad. Me sorprendió mucho para bien. Muy guay. Me gusta mucho el amarillo, ese amarillo dorado, oscuro, así. Queda muy bien. Yo creo que vamos a ver bastantes camisetas en Sar la semana que viene. Sí. ¿Irlas lavando vosotros? Pero ya... Qué mal. Yo, al parte, están saliendo bien, me dijeron en Canela, ¿eh? Ostras, yo cuando fui ya quedaban, o sea, por lo menos colgadas, ya quedaban pocas. Antes del partido... Y estaban todas como detrás reservadas un montón. Antes del partido ya nos quedaban en la entrada. En propio Sar. Ya no había L's. Allí en Sar. Ya no había L's, por ejemplo, ni M's. Porque Miguel quería una M y también quería una L, ya no había. No había. No. Hostia, y claro, ya no las hacen más. Sí, sí, sí. Hasta el miércoles salen más, creo. El miércoles vienen nuevas, sí. O sea, que el miércoles todos a Caneda, porque el jueves y el viernes es festivo, a comprar la camiseta. Sí. Ahora nos van a decir que nos paga Caneda, puede decir esto. Claro, igual va a haber... Hostia, pues me tiene la camiseta con mi nombre. El sábado. El sábado. El sábado también. Ya, me imagino. Bueno, o sea, voy a cojar en vacaciones, no sé, tenemos que mirarlo. Que nos... Bueno, si nos está escuchando alguien de Caneda, que nos mande... Que nos responda en el tuit. Sí. Que nos ponga en el tuit y ya está. El que acabo de comentar. Nada, todo bien. ¿Qué preguntamos a Caneda? Nada, queremos saber el horario de Semana Santa. Si van a abrir Semana Santa, porque como esta camiseta se estrena el domingo contra el Barça. Quiero decir que el miércoles no puede ir, que vaya el sábado si abren, pero supongo que sí que abren. A ver, y yo... ¿En sábado? ¿El sábado por la mañana abren? ¿En semana santa? Claro, es que eso es lo que estamos preguntando. Igual jueves, sí, viernes, no. No, jueves, viernes es festivo. Sí, o te coges los cuatro días o abres el sábado. O sea, yo creo que son las... Bueno, que nos digan ahí... Que nos comenten, si nos escucha alguien. Y bueno, yo creo que vamos ya directos al partido. Bueno, podemos decir que hubo jornada también de recibimiento, de fansón, que oye, muy bien. Mucha gente. Mucha gente. A las seis, yo llegué de un poco tarde, seis, seis y medio, estaba nervioso. A ver, el clima acompañaba esta vez. Claro, a ver. Eso por una parte. Hablábamos ya otras veces de que echábamos de menos, pues eso, iniciativas como la del consuro, como los recibimientos, que haya fansón. Yo creo que eso va... Es decir, más allá de lo que pueda repercutir económicamente en el club, que me imagino que será menor, repercute mucho en el ánimo del aficionado, en que empieces las previas con muchas más ganas de partido, en generar un poco obradoirismo. Y yo creo que, pues, fue todo un acierto, ¿no? O sea, desde el cocido... Y desde luego, parece que funciona, ¿no? Claro, no, no. Es que yo, toda la... La gente responde, porque si ganas y vienes... Y que la gente responde puede repercutir también con los jugadores, ¿no? O sea, que decir... O sea, a ver, tú, si llegas, los jugadores llegaron, se les hizo un pasillo, tal. Llegaste el procedimiento. No llegué. No llegaste. Pero con bengalas, tal, y estuvo súper bien, tío. Allí por la entrada de Sar, además, lo hicieron por la entrada de Sar, no lo hicieron por la entrada. Por arriba, sí, sí, no por abajo, ya lo vi. Y eso quedó muy guay, tío, porque yo recuerdo que lo habían hecho el año pasado por abajo y quedó un poco descafeinado, porque, ¿eh, cómo llegan los jugadores? Y porque chuzaba, que listo el año pasado, tal, en ese momento, pero... No, si el tiempo acompaña... Nos comentaban, yo, la verdad, bueno, yo ya os dije que no iba... Llegué de casualidad al partido, que yo tenía mi propio partido y tuve que apurarlo, pero el... ¿Ganaste, hay que decirlo? Obvio, obvio, sí, por lo menos. Ya que me perdí la fansón, tuve la suerte de poder ganar mi partido, pero... A David nos está aquí montando un espectáculo de la hostia. Uy, pero... Es que me suenan a interferencias aquí. Le está llegando un paquetito o algo así. Tiene pinta de que tiene un paquetón. Está llegando un terrible paquetón. El piquetón. El paquetón. Oye, se dejó el bigote, David. Juan. Joder, habíamos dicho que había que dejarse el bigote. Es verdad, no voy a afeitar esto. Había que recordarlo, yo me olvidé. Sí, pero... Pues lo iba a recordar, pero hoy cuando me iba a duchar dije, este es mi momento. Y dije, vale. Bueno, pues lo voy a solucionar este programa del paquetito. Viene ahora, sí. Vale. Es importante el paquete. No, está bien. Es de logra. Vamos a... Son cositas. Viene ahora, o sea que vamos a meter dos SRECs. Son cositas. Son cosas que nos regalan por algún tipo de enchufe. Sí. Puede ser. O cosas que hacemos nosotros para poner en sitios. Oh. Ah. Oh. 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 ¿En serio es eso? Podría ser. Podría contener trazas de ser eso. Sería guapo. Unas palatinitas así de pecho tres, así redondas. Podría poner en el baño del Buesa. ¿Dónde vi yo el otro día que quedaba muy guapa? ¿Qué te lo dije? En Avante, creo. En Avante hay un montón. Y en el Xuntanza, abajo en el baño, también hay un mogollón. Hay que ver... Uf. Oye, unas pegatinitas así... Yo los voy necesitando ya. Cunde, ¿eh? Sí. Bueno, con respecto al recibimiento, claro, yo no pude llegar por el tema del partido, pero nos comentaba la gente que dice, jo, fue un poco raro que solo llegaran a la vez seis jugadores. Que es verdad que yo en los vídeos... Es que yo llegué y llegó... O sea, yo estaba llegando por el río y llegó de montón. Dodson. Por abajo. Por abajo, con un colega en el coche y tal. O sea, que no sé muy bien. Sí, claro. Debe ser el colega con el que estaba en el consuro. O sea, debieron juntarse varios para llegar. Ahí fue el recibimiento, que yo entre los que vi, pues, estaban... Estaba Mare, Pol Figueras, Mare, Fer, creo. Puede ser, y no sé si... Alex, me pareció. Sí. Y, no sé, los vídeos, claro. Al final, pues, de hecho, casi no pude ver ni los vídeos de la playa porque fui muy apurado, o sea, no, tenía miedo de no llegar al himno y al... Pues llegaste bien casi como para tomarte una caña. Casi, pero no. Te faltaron cinco minutos. Te faltaron cinco minutos para llegar a la caña. Pero la verdad es que iba un poco cagado con que hubiera mucha gente, con que no me diera tiempo, entonces fui muy apurado, no iba ni mirando el móvil. O sea, llegué un poco de... Os avisé de dónde estáis cuando ya está a avanzar. Y, bueno, pues eso. Todo el mundo comentó que muy buena asistencia. A ver, yo creo que el partido y el tiempo acompañaban. Luego, lo del cocido. Pues sí que es verdad que no conozco gente directa que nos haya dicho, pero nos han comentado por aquí que estuvo bien. Pero, bueno, que, por ejemplo, con respecto a otros... A otros recibimientos que se hicieron, otras fansons, que, por ejemplo, que... Gustaba más el rollo, a lo mejor no tanto de menú cerrado, sino como el foodtruck, de cada uno coge lo que quiere, es un poco más dinámico. Pero la vez que hicieron un foodtruck, que había un foodtruck, morremos a fame, comemos a las cinco de la tarde. Pero qué buena estaba la hamburguesa, que hay que decirlo, que Argentinos Burger, que fueron los que lo hicieron ahí, ganaron el premio a mejor hamburguesa de España. ¿Ah, sí? Sí, sí, esta semana, además. ¿Son los de Estrada? ¿Son esos? Son los de Estrada. Hostia. A ver, que lo único problema que hubo es que había mucha gente para un solo, pues. Claro, quiero decir, si lo vas a montar, es difícil saber cuánta gente te va a ir. Sí, a ver, el tema también fue que hubo una diferencia muy grande de pedir como media hora antes, en que tardábamos prácticamente al momento, a que de golpe todo el mundo dijo, ah, mira, la gente notó el olor a hamburguesa y dijo, para, creemos todos. Sí, y entre nosotros, ellos, o sea, entre esos, nosotros. Entre esos, nosotros, pero bueno. Bueno, el día del puerto y el churrasco estuvo guay. Mucha gente también hacía, sí, ese día. El año pasado. Pero no era cerrado. Claro, claro, quiero decir. Eso es lo que decía mucha gente, que a lo mejor esto fue como muy, claro, es un precio cerrado, una comida que a lo mejor a no todo el mundo le va, que a lo mejor da un poco más de flexibilidad el hecho de tener... A ver, más que esto, por ejemplo, cocido, un día que hacía relativamente calor, igual no entra bien de todos, que eso, que a alguien no le puede gustar, familias, que es... Es mucha pasta, si tienes que ir 4 o 5 personas... Claro, padres y los hijos, son 30 euros por cabeza. 30 euros, que al final te lo piensas más... Igual, deberían ser 30 adultos, 15 niños. Era más barato, era más barato para niños. Eran 12 o 15 euros, que me parecieron ellos, es verdad. Pero bueno, que al final hay gente a la que le puede no gustar, como que te... A lo mejor sacas un poco de... Sí, pero la gente con niños grandes. Sacas un poco de target, ¿no? Para... Sí, bueno, efectivamente, familias con gente que salga de más allá de los 12 o 15 años que se pongan de límite, está claro. Y bueno, el caso es que yo lo que vi cuando llegué a SAR, que aún estaban todavía los conciertos, o sea, estaban acabando los conciertos de la Casa del Rock, que no sé qué tal estuvieron, pero bueno, me imagino que hubo DJ y luego hubo conciertos y tal, o sea, bien. Yo lo que vi es muchísima gente, muchísimo, muchísimo ambiente fuera. A 20 minutos del partido todavía ya había mucha gente dentro y mucha gente fuera. Al final un lleno en SAR, 6.000 aficionados, y un ambiente que yo, ya lo que decíamos antes, mucho, mucho tiempo que no se veía. De locos. Y yo creo que, hay que comentarlo ya, la iniciativa en P ha venido para quedarse. Por favor, siempre. Creo que hace que entremos mucho más enchufados todos. Es evidente que el propio hecho de que sea derbi ya te hace salir mucho más enchufado. Cuando escuchas a la gente de Brogan queriendo cantar, y te sale, obviamente, el querer silenciarlos y dominarte en tu propia cancha, y eso es normal. Igual que cuando estábamos nosotros en Lugo, intentábamos berrear como condenados, pero es muy complicado. Es decir, tienes que estar 40 minutos, pum, 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 y aprovechar los pocos gaps que te den. Pues aquí lo mismo, y sí que es verdad que se notó claramente que estuvimos más allá por encima en el marcador todo el partido, estuvimos también por encima en Ánima. Hombre, no vino la cantidad de gente que había venido el año pasado. No, ni se dieron los condicionantes para que estuvieran ellos tan arriba como el año pasado. Mucho brazo cruzado, mucho brazo cruzado. Sí, cuando se pusieron a 5 o 6, ahí hubo un momento que estuvieron muy, muy, muy arriba. Pero normal. Como es lógico. Pero bueno. Y luego, hablando del partido, yo ya dije, puramente decir que el obra salió muy bien. O sea, yo creo que la primera parte lo decíamos en el descanso. Así que no era esta sensación de, vamos, 14 arriba, pero no estábamos jugando. Yo estaba acojonado, digamos así. Yo no, ¿eh? Yo la verdad, la seriedad que estaba, es decir, dejar a 27 puntos al rival, para mí fue eso. No fue un acierto descomunal del obra. A ver, es cierto que es muy difícil. Es un partido muy distinto. Pero es cierto que es muy difícil que si tú en la primera parte dejas en 27 puntos que lleguen a remontarte. Yo creo que ahí estuvo un poco el tema. Y ellos mejoraron mucho. Y ellos mejoraron mucho en el segundo y metieron mucho triple punteado de que Momirov mete un triple de 10 metros. Y dices tú, oye, como el de Kulamae para ganar el partido contra el Vasconia. Lo metes uno de cada ocho que tiras. Para mí Momirov mete 3 de 7 en triples y los 3 triples que mete son dificilísimos. Sí, 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 es cierto. Con Tomás aquí de 10 metros. Y tienen un porcentaje que no es el normal también. Ellos metieron mucho de 3. 12 de 30. Claro, pero es un 40, ¿no? Es un 40% y nosotros un 45. Nosotros no tenemos... Es el primer partido en toda la temporada que tenemos ese porcentaje, yo creo. Igual contra Valencia o algo así. ¿No? Pero... La selección fue mucho mejor. Sí. Para mí. Y Timan metió los que tenía que meter. Y falla el que está liberado. Que a mí eso me revienta. O sea, Stranich sí que es cierto que se tira 3 y mete 1. 1 de 4. 1 de 4. Ves, ahí... 1 se le sale de dentro, que es una cosa... Sí. Y luego Dodson también tira 1, pero no es un gran tirador. No. Y se le sale. Y quien está bien ahí y vuelve a sus porcentajes es Scrap. Que tira 2 de 3. 2 de 4. 2 de 4. Juegos 2 de 4. Y... Y Rigo 2 de 4 también. Claro, quiere decir, estás en un 50% de los jugadores que tienen que estar. Sí. ¿No? Bien. Pues... Y Timan corrigiendo un poquito eso que lo que decíamos, que al final se le ve que es un tío con mano tirador. Y Timan... Y más allá de que falle... No se corrigió él. Es que estuvo corrigiendo al equipo. Lo de Timan también lo... Yo lo quiero mencionar, pero... Uff. A mí me gusta mucho. Yo... Yo... Es verdad que me calenté un poco. Y a lo largo de las semanas dije, ganamos con 25 puntos de Timan y 7 de 8 en triples. 3 de 4. Yo iba bien tirado. Lo que pasa es que tiró un poco. El porcentaje estaba ahí. Seleccionó más que otros días. Sí. Y luego llegó un momento que dije, triple doble de Timan. Que eso hubiera sido... Pero no, era de Tomás. No lo vi venir. Tomás, si le das 10 minutos más, si le pones una prueba, te saca un triple doble de 20-15. 10-10. Sí. Pero... Muy bien. Bueno. Yo creo que es eso. La sensación de que desde el minuto uno se hizo un partido muy serio. El Breo, el único momento que está arriba, creo que es un 7-8 o algo así. Al principio. Uno arriba, sí. Al principio se pone un 7-8, sí. Y rápidamente logra, consigue una renta de 11. Y ahí la gestionamos muy bien toda hasta los últimos 5 minutos. Sí, hay que decirlo. Que la renta esa viene por dos triples de Jordan Howard. Sí. Hay que darle los créditos a él. Viene... Los dos primeros triples que tira... Rompe el partido, ¿eh? O sea, rompe un poco el partido. Y a partir de ahí sí que es cierto que llegamos a un momento en el que estamos en distancias de 15-18. No bajamos de 10 hasta el último cuarto. Muy bien manejadas. Cada vez que ellos metían un triple, pues era triple de ellos, respuesta con triple de tima desde la esquina. Dos más uno, respuesta de Mendoza, dos más uno o triple. O sea, como que cada vez que ellos amenazaban con bajar la renta de 10, aparecía otra ventaja palabra y estuvimos muy cerca, yo creo que, de reventar el partido en dos ocasiones. Yo creo que es el triple liberado de tima. Que era para más 21. Para más 21. Y hay un triple también liberado de Tomás desde esquina, creo que con más 17, que era la sensación de esos 20, que psicológicamente es la segunda barrera, ¿no? Ya te cuesta muchísimo cuando estás 20... Nada, ahí no. Yo pensé, dije, o rompemos o vuelven. Y volvieron. Sí. Pero bueno, se manejó muy bien. Yo para mí es eso. Quizás el mejor partido defensivo de la temporada. Desde luego la primera mitad es un clínico defensivo para mí. O sea, son ayudas muy bien. La sensación de que tienen igual tres tiros liberados en toda la primera parte. Claro, que al final metes 27 puntos porque tienes talento. Porque las canastas de McLemore son de talento. Y porque Sergio García está en un momento espectacular que lleva... Y enchufa dos triples en el primer de los dos minutos, básicamente. Que luego se le ajusta la defensa y ya no... Muy buena defensa sobre... Muy buen defensor. Me gustó mucho la intensidad de Dodson. Dodson. Me gustó mucho la intensidad. Y cómo se metió en el partido. Cómo celebró. Porque veías al final del partido cómo estaba celebrando con todo el equipo. Estaba súper contento. Bueno, pues nos gustan jugadores así. Vamos a hablar de Dodson. No parece el típico base americano que viene aquí a brillar él y... ¿Verdad? Yo, a ver... Parece un tío de equipo. Es un tío de equipo. A ver, vamos a hablar. De Bondot. Quiero decir, vamos a poner en contexto porque al final pues habrá gente que dice... Oye, pues hay un tío nuevo. ¿No? Hay un base más. O sea, realmente... Yo cuando lo fichamos me quedo un poco en claro. Es una situación... Es una situación curiosa, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de que al equipo pues parece que le falta algo. Que acabamos de fichar a los Giannis. O sea, un base y un 3-4. Que está jugando de 4. Pero aún así decíamos... Uf, es que da la sensación de que falta algo, ¿no? Y lo que no esperábamos es que teniendo 4 bases... Bueno, que yo creo que ya a día de hoy pues 3, ¿no? Porque aunque por Figueres entre en la convocatoria pues la sensación es que los últimos minutos que juega más allá de segundos son hace muchos partidos. Es decir, ha entrado varias veces un minuto o dos en propio Vasconi y creo que juega unos segundos el otro día contra Valencia en casa. En fin. Pero es residual totalmente. Entonces al final... Pero te llama la atención, ¿no? Que habiendo traído a Strelnitz hace dos semanas que aparezca el fichaje de otro base. De Bondolson, 24 años. Unos partidos en NBA hace un par de años. Y que viene de la... Bueno, de la Liga Universitaria. Un proyecto de jugador pues a priori interesante. Muy anotador, aunque no tirador. Que es lo que llamaba un poco de atención, ¿no? Que con los problemas que tenemos del triple que te venga otro base dos semanas después para terminar teniendo un quinteto de bases. Porque al final no hay que olvidar que en plantilla tenemos a Paul Figueres, Fer Zurbriggen, Alexander Kovliar, ahora Janis Strelnitz y Devon Dodson. El caso llega a Dodson así un poco pues debajo del radar, ¿no? Porque nadie... Bueno, no es un jugador conocido más allá de para especialistas de estas ligas. Porque no, es un jugador... O sea, es su primera experiencia en Europa. Y sobre todo lo que más llama la atención es el hecho de que, bueno, pues por lo que se dice en la rueda de prensa de presentación de Dodson, es un fichaje de club. Es decir, se entiende que esa es una oportunidad que surge, que se ficha. Bueno, recuerdo un poco al caso de Massey, ¿no? Hace 14 años cuando viene. Claro que es totalmente distinto porque Massey al final era un jugador que venía ya con la carrera que venía y que aquí no funcionó porque no se implicó y porque... Bueno, todo lo que pasó con Massey, no vamos a hablar más de él. Pero bueno, se habló de que fue un fichaje... De hecho, el fichaje de Massey se financió parte con un día del club. Es decir, se pagó por traer a Massey, pero bueno, fue una decisión unilateral, ¿no? Del club, y parece que esta vez también, que de hecho lo dice Raúl López, esto es un fichaje que ha hecho un esfuerzo económico el Consejo de Administración por traerlo nosotros. Y es lo que parece, parece que eso está fuera de la... bueno, parece no, de hecho lo confirma Moncho también en rueda de prensa, que es un fichaje de club. Es decir, no es un fichaje pedido por Moncho, ni es un fichaje pedido por... o sea, traído en principio por Eduardo Pascual, más allá de que haya podido hacerle los contactos o no. Pero parece que es una opción como que manejaba el club, como no sé si es que se le ofreció a la gente... A lo mejor era algo que tenías en el radar ahí, de cara a lo mejor al año que viene o algo así... Joder de estos futuribles elegibles... Te sale opción o lo tienes en el radar y alguien de... y te enteras que alguien de la liga, de nuestra liga, está intentando ficharlo. O sea, que la gente te dice, mira, sé que estabais interesados en este jugador, que sepáis que hay ofertas y que te enteras... Claro, no, te llaman el manager del equipo, a lo mejor ya has hablado con él de... Oye, mira, ¿cómo es la situación de este jugador? Porque no va a seguir siendo liga universitaria toda su vida. Podemos hablar con él porque si no tiene ofertas en NBA, que me imagino que no habrá conseguido... Porque de hecho, en la rueda de presentación se dice que se quería fichar ya a este jugador en el parón de Copa... Pero que no se pudo porque él estaba esperando ofertas en NBA. O sea, que parece que le podía haber salido a lo mejor un contrato dual y ahora ya asumió que con lo poco que queda de temporada de NBA... Que no van a salir contratos duales y opta por salir ahora de cara a escaparate o de cara a... Mira, si no tengo ofertas en NBA, tengo que ganarme la vida y qué mejor que España, ¿no? El caso es que, bueno, llama un poco la atención que llega, creo que el miércoles, ¿no? La presentación es el miércoles, debe ser el martes el fichaje de Dodson. Bueno, salta unos días antes con... El lunes, después del partido de Murcia, que decimos, ¿qué cojones y esto? Y se oficializa, yo creo... El lunes y el martes la presentación puede ser. Llega el martes y se presenta el miércoles o algo así. Un jugador con cuatro entrenamientos encima. Sí, 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 sí. Que venía con tres entrenamientos. Bueno, Strelnitz venía con dos versus Girona. Pero Strelnitz parecía más una necesidad en ese momento del base y ahora parece que, bueno, pues que tenías ya dos bases. A mí me sorprendió que entras en la convocatoria por delante de Kovliar o Fer. En un partido tan importante en el que sabes que Kovliar ya lo ha vivido una vez y Fer el rendimiento que da en los... Esa es la pregunta que nos hacía... Bueno, yo ya no quise hacerla a lo largo de la semana porque creo que no hay que hacer ruido en torno a polémicas. Y quiero decir, y esto nos lo dice hoy un oyente y yo, pues, se puede comentar, que evidentemente después de ganar el derbi hay absolutamente cero que decir. Pero que llamaba la atención un poco que a lo mejor Fer, que yo creo que fue el jugador que en los últimos dos años mejor ha entendido los derbis. Es decir, el derbi que hacen contra el Breo el año pasado allí y el de este año con la canasta ganadora, con muy buena actuación también a nivel defensivo y tal. Que sorprendía que a lo mejor un jugador que entendió tan bien el concepto derbi quedara fuera de la convocatoria. Yo, claro, ahora mismo no había nada que decir. A mí me llamó la atención. Sí que me planteé que este partido a lo mejor era para que entrara Fer y luego Dawson ya entraría en el siguiente con más entrenamientos. Yo hablé con diversas gentes en la previa y me dijeron que también que pensaba que iban a entrar. O sea, que ellos pondrían a Fer. Sí, o sea, yo creo que para este partido sí que hubiera sido. Pero bueno, la verdad es que el partido de Dawson es muy, muy, muy correcto y aporta. O sea, para lo que, en los entrenamientos que tuvo, hizo un partido, seis puntos y le vio metido. Y, tío, es un base, que se tiene que saber el libreto. De hecho, le preguntan pospartido, o sea, en una noticia en la Voz de Galicia, que dice que el libreto es complicado. No, a ver, el libreto no tiene nada que ver, yo creo que el baloncesto europeo ya, con el universitario de Estados Unidos. Y luego encima, que el libreto de Moncho siempre se habla de que es complicado. De hecho, a ver, también hay que decir que Dawson empieza a hacer un buen partido. Se le ve muy vertical, muy rápido, muy bien en defensa, sobre todo. Pero hay que decir que es un jugador que da cero asistencias. Es decir, en 16 minutos es un base que no hace jugar. Es lo contrario que Strelnix, ¿no? Que lo ves que le falta un puntito físico, que no desborda, pero da ocho asistencias en 24 minutos. ¡Qué locos! O sea, sabe mover al equipo. De hecho, el más menos de Strelnix es el mejor del equipo, junto con Thomas Scrapp y Rigo Mendoza. O sea, yo creo que, pues, un poco los termómetros. Y en de dos... El más menos de Scrapp es el más menos del partido. Sí. Sí, sí, sí. Es cierto, sí, sí, sí. Es completamente cierto. Literalmente. Es literal eso. Sí, sí, sí. Y luego el de Dawson es el peor junto con Howard, que es un cero. O sea, hay que decir que todos los jugadores... Es decir, aquí sí que llama la atención, que es verdad que es un partido de 11 puntos de diferencia, pero sí que hubo muchos altibajos en el partido. Y llama la atención que nadie tenga un más menos negativo. Es decir, creo que todos los jugadores... Un buen partido coral. Sí, en general, te diría que quitando el partido del Suárez, que es más o menos discreto, más allá de que sí que está bien en el rebote... No aporta nada en ataque, pero suple los minutos que Timan no podía jugar por faltas, juega nueve minutos, coge cuatro rebotes... Y ya está. Está bien. Sí, era correcto. Vino a cumplir y hizo lo que tenía que hacer. Y ya está. Y defendió bien. Punto. Pero yo creo que el resto todos aportaron. En mayor o menor medida, todos estuvieron en momentos del partido. Y Pusto hace una primera parte terrorífica y luego hace una segunda parte increíble. Un último cuarto... No, los últimos cinco minutos son brutales. Son él. Sí, entonces, bueno, es muy importante. Yo creo que eso, Dodson ahora, evidentemente, si ya entró en la convocatoria... Yo creo que ahora mismo da la sensación de que Dodson y Strelnick, si les respeta el físico, a priori ahora se ponen como pareja de bases con el tema de Paul Figueras. Que es verdad que Moncho dice que somos 15 jugadores y que todos pueden entrar en convocatoria. Pero bueno, llama la atención una decisión tan llamativa en un partido tan... Completamente. Tan trascendental, ¿no? O sea, que... Y sobre todo, habiendo funcionado los dos bases, pues yo creo que ahora mismo parten... Como mínimo parten de favoritos, ¿no? Para ser la pareja de... Hombre, yo sí. Yo creo que va a ser la pareja de... De bases. Y bueno, y acertada de momento también. Hombre, la decisión de dejar a Tinkle fuera te da la posibilidad de meter a Dodson. Es que si no, no puedes. Porque no puedes meter tres extras. Está claro que entre Howard, Dodson y Tinkle va a haber un descarte todas las semanas. Sí. Eso es así. Y luego da la sensación que van a tener que estar los otros dos... Bueno, sea que sea Dodson, en cuyo caso solo un... Podría ser un base más. Y luego ya otro... Otro jugador interior va a estar entre... Cobbler, Fair y Strelnick, los otros dos. Sí, pero bueno, Strelnick te está dando unos minutos de calidad. Sí, físicamente... O sea, hay casos que Strelnick a lo mejor físicamente le puede costar. O la última semana, por ponernos en el caso. Sí, que son dos partidos. Son tres partidos en ocho días. A lo mejor Strelnick es muy necesario, pero... Depende de cuántas castañas nos juguemos. Sí, no, y cómo esté él. Al final yo creo que tú tienes que estar con jugadores que estén 100%. ¿No? Bueno, 80% en su caso que lo puede suplir con otras cosas. Por ejemplo, Dodson físicamente es un toro. Sí, no, no, no. A ver, y yo creo que Cobbler y Fair también. Sí, sí, estamos hablando de que quizás Strelnick es el único al que vemos... El único jugador de la plantilla, ¿no? Quizás que puede ser un poco más endeble físicamente. El resto yo creo que más o menos son jugadores que... Aunque hay algunos de los que no juegan, pero van convocados también. Bueno, pero yo estoy hablando de los que tienes que hablar para descartar. Al final los cupos no entra a debate porque es que es lo que hay. Tenemos cuatro cupos contando a Paul Orgindey ahora mismo. Es así. O sea, las cosas como son. Estamos con una plantilla de nueve jugadores. Sí. Diez si Rubén Guerrero entra a jugar. A rotar, pero jugando Marek es muy complicado. Porque está... Tiene que ser por problemas de falta. Buen partido de Marek. Sí, yo creo que eso. Decíamos, partido coral, pero yo creo que es de los mejores partidos que le hemos visto a Marek. Y lo de siempre, incidencia. Es decir, en doce minutos se hace siete puntos. Por fin, con un buen porcentaje en tiros libres. Creo que decimos, otra vez, tres de cuatro. Bueno, bien. Cinco rebotes. Y sobre todo la sensación de que condicionó defensas. Es decir, le pitan dos faltas. Que sí que es verdad que las dos son. Yo protesté una porque me pareció que no, pero baja el brazo. La vi repetida y baja el brazo. Pero condiciona a Juan Fernández. Yo creo que se quedó con muchas ganas del partido con ellos en la ida. Con Lugo, sí. Y le condiciona varios tiros, uno que es un airball, puntea todo y está bastante bien. Mete un tapón increíble. Terrible. Muy bien. Que llega la ayuda. No sé a quién es, pero llega la ayuda y la revienta para abajo. Y tú, hostia. Sí, sí, sí. Muy bien, muy activo. Y de hecho, hoy sube la obra una foto. Dice, conseguir victoria. Check. Encherzar. Check. Ver a Marek Blasevich sonreír. Check. Que es algo que es verdad que no es habitual. Y sí que lo vimos, yo creo que a nivel gestual también, más metido. Y me llamó la atención. Ayer lo vi. Lo he visto ayer, es verdad. ¿Cómo lo viste? Sonreía. No. No, no. Ya se le pasó. Cara... Cara Marek. Cara lituana neutra. Sí. Pero... Y llamaba la atención también el vídeo de celebración de la plantilla. Cuando están esperando los Moncho, Víctor, Gonzalo y tal en el túnel de vestuarios a los jugadores. Como que siempre hablábamos de la relación de Marek y Moncho, que parecía difícil, ¿no? Como mucha bronca, muy y tal. Y lo veíamos a Marek súper metido, celebrando, Moncho abrazándolo, como sonriendo. Eso llamó la atención y yo creo que ya las correcciones a Marek no son las mismas. Creo que a lo mejor, sí que fue hablando de los puntos de inflexiones, el punto de inflexión para Marek fue el dejarlo desconvocado el día de Girona. O te pones las pilas o no juegas. Sí, a lo mejor él dijo... Por mucho más que tengas. No, no, no. Fue decir, mira, tienes que dar un paso adelante. Y realmente está obligado a dar un paso adelante ahora mismo. Un poco de decisión de padre eso. Eres bueno, lo sabes. Estoy pensando a un comentario de José. Sorprendente. Que dijo, oye, tampoco se flippe que lleva dos partidos buenos esta temporada. No, sí, pero para mí la sensación es que los dos últimos partidos en casa, por lo menos, los juega bien. O sea, no te digo que esté jugando a un nivel excepcional, pero te da... Ahora mismo es la pieza clave del equilibrio dentro. Que Marek sea capaz de darte 12, 15, 20 minutos buenos por dentro, tanto al 4 como al 5, te va a permitir equilibrar totalmente la configuración. Claro, si tú una rotación una vez sale justo, tienes a un Marek que funciona, joder. No, sí, y sobre todo eso, la sensación de decir, lo puedes mantener 8, 9 minutos seguidos y que no desentone. Que era a lo mejor lo que antes se perdían protestas en faltas, de repente aparecía con 4 faltas en 2 minutos. Y esta vez se aleja bastante bien dentro de que en 12 minutos 2 faltas. Es bastante razonable para Marek y yo creo que va a ser pieza importante. La verdad, hablábamos de si creíais que Tinkiel o Marek iban a ser los descartes. Yo creo que se ha puesto un paso por delante, porque está claro que Tima va a venir para coger galones. Ahora ya sí podemos hablar de Tima, David. Creo que su partido es muy, muy completo. 13 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias que a mí me llamó mucho la atención de la facilidad que tiene para leer situaciones. Mete un pasapusto al final. Dos pases en el último cuarto, sí. Pero es un jugador, decíamos que Álvaro a lo mejor era el que mejor nutría de balones a Artem, que llamaba la atención, que los bases no conectaban tan bien con él. Y me iba a la sensación de que Tima sabe leer muy bien la situación de cuando alguien tiene ventaja. Estuvo ordenando al equipo todo el rato. En el banquillo, tío, que a mí es eso. Un jugador que coge en el tercer partido, coge los galones de levantarse, ir ordenando a sus jugadores, o sea, a sus compañeros, dar indicaciones. Es decir, es alguien que viene con el bagaje suficiente en vestuarios, yo creo, para dirigirse también como un poco líder. Y aparte, ¿qué es eso? No tiene la barrera idiomática también, porque se le presupone que inglés hablará, habla castellano. Algo de castellano habla, sí. Sí, sí. Entonces, yo creo que es una cosa muy importante, entre el orden que aporta Strelnitz, que Tima se ve que se ha involucrado. Y además se ven algunos vídeos que Strelnitz y Tima se entienden muy bien, obviamente, porque llevan años jugando en la selección, y se entienden en plan, hacemos eso, no sé qué tal. Ese tipo de conexiones, al final, son importantes. Sí, eso es química, ¿no? Química de equipo, que se llama. Y yo creo que va a venir para ser el segundo jugador con más minutos de la plantilla, me da la sensación. Hablando de minutos, hay que decir que efectivamente el más o menos de Thomas Scrabbe es el mismo que el del partido, porque, hablando de paquetes, Don Thomas Scrabbe es lo contrario a un paquete, por cierto, no como David, que se tiene que levantar por un paquete. Ah, por un paquete. Pero el más o menos de Thomas es de más once, porque se juega los cuarenta minutos. ¿Dirías que como un campeón? Yo diría como lo echaba de menos, porque a lo mejor el problema de Thomas, siempre lo hemos dicho, que es un jugador que rinde muchísimo, juegue los minutos que juegue, a lo mejor es que el problema es que si le quitas minutos, rinde menos. Es un diésel. No, no, no. Dime partidos malos. No llegaba a calentar, ¿no? Claro, dime partidos malos de Thomas. Con menos de treinta y cinco minutos. O sea, con más. Eso, con más de treinta y cinco minutos. O sea, yo te leo así un poco, porque esto me generó bastante curiosidad y lo tuve que mirar el otro día. Pero ya, solo mirando esta temporada, partidos de Thomas. Contra Valencia afuera, el primer partido, treinta y cinco minutos. Dos, doce puntos, con buenos porcentajes. Siete rebotes para dieciocho de valoración. Nada mal, nada mal. Básquet Girona, victoria en un sal, treinta y seis minutos. Diecinueve puntos con cien por cien en tiros de dos. Vale. Diez rebotes, doble, doble, para treinta y dos de valoración. Más victoria. También puede estar sesgado por el hecho de que cuando está jugando mejor se saca menos. A ver, básicamente, yo creo que... Pero siempre decimos que aunque no juegue muy bien, acaba jugando treinta minutos. Pero se nota que ese es el plus de jugar treinta y cinco, cuarenta. Ahora también, porque el hecho de que no tenemos un tres como Álvaro, que le pueda dar minutos de descanso. Pero no da la sensación de necesitar descanso. De hecho, treinta y cinco minutos también contra Gran Canaria. Trece puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias para quince de valoración. Es decir, nunca... Es de los jugadores que juegan treinta y cinco minutos y dices, joder, qué desastre, macho. Es que... Treinta y nueve minutos, cincuenta y dos segundos contra Baskonia. Porque hubo dos prórrogas, uno es que descansar ocho segundos. Ocho segundos. Es que ando diez minutos. Pero lo quitaron por una defensa, porque no defiende bien. Pero bueno, diecinueve puntos, cinco rebotes, dieciséis de valoración. Treinta y cinco minutos contra Murcia aquí, quince puntos, nueve rebotes para veintidós de valoración. Y la siguiente vez que vuelve a jugar treinta y cinco minutos... Bueno, los otros dos de treinta y cuatro también son dieciséis y trece de valoración. Y la otra vez que juega más de treinta y cinco son cuarenta horas con veintitrés de valoración. Yo creo que desde aquí tenemos que iniciar la plataforma. Por favor, no sentar a Thomas Scrabb más allá de lo estrictamente necesario. Para mí lo estrictamente necesario es si tiene cuatro faltas y o si vamos ganando de veinte para que haya una ovación cerrada sobre él. En fin. Creo que son los únicos momentos en los que Thomas tiene que no pisar la pista. O si tiene un apretón, dejar de ir al baño un momento. O si se le cae una lentilla o algo así. Algo así, tiene que ser una cosa grave, no me vale que tenga pis. O sea, tiene que ser un apretón feo. Pero creo que Thomas es un jugador que ahora mismo está visto por números que hay que darle más de treinta y cinco minutos. A partir de ahí, lo que queráis. Pero en los partidos que ha jugado más de treinta y cinco minutos ha rendido en todos. Por lo cual, desde aquí eso, decir que Thomas se te acabó el descanso, gestiónátelo. Son ocho partidos a cuarenta minutos. Tampoco es tanto. No. Incluso si ganamos... Si ganamos más veinticinco, te dejamos que juegues treinta y seis. Para que sigas cumpliendo, pero eso. O sea que... Thomas Scrap, bienvenido a nuestros supermanagers, porque se vienen cositas. ¿No? Estamos de acuerdo. Yo no tengo supermanager, pero sí. Pero lo tendrías. Lo tendría. Tendrías a Thomas. Claro, y el año que tuve, lo tuve todo el año. Y el año que viene también lo tuve atrás. El año pasado fue, ¿no? El año pasado fue. Te cogí en la primera jornada y no lo quité ya. Bueno. Creo que eso. Decir que Mendoza también cogió muchísimos galones y todo funcionó. Y yo creo que es eso. Con esta defensa y este nivel de intensidad, me gustaron mucho las ayudas en general. Yo creo que vamos a salvarme. O sea, yo lo digo ya. Ahora, es verdad que a mí me ha cambiado totalmente... Salvación. La salvation. Pero a mí me ha cambiado totalmente la energía. Tanto vital... O sea, al final lo decíamos. ¿Cómo estabais vosotros cada vez que perdí a la obra? Bueno, tristísimos, ¿eh? Muy tristes, muy tal. Yo creo que ya estábamos tan acostumbrados a perder que estábamos grises. Y yo fue el domingo. Me quité un peso encima que me levanté con otra vez. Hablábamos después del partido. Yo estaba aliviado, tío. En plan, joder, por fin, ¿sabes? Además, estuve toda la semana... Yo viví el derbi muy intensamente. Porque además que tienes el acceso a las redes y estás leyendo y es como... Pum, 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 todo el día. Y yo en la cabeza, todo el día. Pum, 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 pum. Ay, como perdamos. Es que como hubiésemos perdido íbamos a la puta. Eso, íbamos a cenar al acabar el partido. En vez de que tira al cenar. Palmando. No hubiese ido a cenar, ¿eh? Igual me iba para casa. A ver, yo tengo que decir que muchas gracias. Muy buen regalo el comprar a todos los jugadores, tanto de Lobra como del Breo, para que este resultado quede así. Porque a mí me dio mucha paz mental. Ya te pasaremos la factura porque no salió barato. Es el primer episodio de Pecho 3 en que somos los tres treintañeros. ¿Es verdad? Sí. Efectivamente. Ya sigue. He llegado. Nos hacemos mayores. Va, pero yo todavía estoy para una segunda juventud baloncestística y con el fiche. Sabéis perfectamente que estoy para jugar 40 minutos, los partidos se quedan todos. Tú al 1 y tomas al 3. Yo juego con lo que quieras. Si vos menos 15 de valoración y tomas 47. Otra cosa no, pero yo creo que defendiendo tengo que ser un coñazo, ¿eh? Sí, pero tú te vas por faltas en el minuto 2. Sí. Yo creo que no, ¿eh? Bueno. Hay que ver. Lo veremos. Vamos a echar una pachanga esta semana y lo hablamos. Vale. Bueno, yo os digo, los cinco bases, llamativo, ¿creéis que van a ser las convocatorias ya de los mismos 12 o que va a haber movimientos? Algo cambiará simplemente por estadística, pero... Por temas físicos. Sí. Sí, porque pasa alguna cosa, ¿no? Siempre pasa alguna cosa, ¿no? Un virus, un tobillo, Dios quiera que no alguna vez sea un poco más importante. Esperemos que no. Pero fuera de problemas físicos, ¿veis estable la configuración de plantillas? Yo creo que va a ser esta, ¿no? La base. Sería un poco tal decirte, no, hemos ganado, pero... En la próxima jornada yo creo que no hay duda. Sobre todo viendo el rendimiento del equipo y tal. A priori, hombre, es algo que haya algo especial para atacar al Barça, pero yo creo que no... Depende de cómo vengan ellos. Hay Euroliga esta semana. Debe haber, porque está a punto de... Euroliga esta semana. De chequeo ahora. Yo os digo ya, hablando eso, del partido con el Barça, así un poco... ¿Cómo lo veis? O sea, allí palmamos Bill Ment. Hay que decir que es una putada. Sí hay. Es un partido. Juan, el jueves en Alemania contra el Bayern. Muy bien. A las ocho y media. Muy bien. Jueves ocho y media. Bueno, el partido es aquí domingo seis y media, o sea, que tiempo tienen de... Bueno, pero... De descansar, sí, pero de preparárselo, poco. Sí. Pero eso ya... Eso lo dicen todos los jugadores. Tienen que ir a Alemania... Eso dicen todos los equipos de Euroliga. Bueno, viven en Barcelona. No tienes tiempo. Bueno, hay que ir a Alemania. Son dos horas también. Ya bueno, pero hay que hacerlas. A ver, el tema que tienen... Nosotros no vamos a hacerlas. Correcto. Tampoco vamos a jugar. No, pero más allá de como... Quedan tres jornadas en Euroliga y ahora mismo el Barça es cuarto, empatado con el segundo y con el tercero, con Panathinaikos y Mónaco, pero a una victoria del quinto y del sexto, que son Olimpiakos y Fenerbahce, y a dos de Maccabi, que es séptimo, que es el que marca ya estar en play-in, o sea, ni siquiera estar clasificado directo. Y encima es que han perdido los dos anteriores, porque perdieron Fenerbahce y Panathinaikos. O sea, que van a tope. O sea, tienen que centrarse mucho en Euroliga. No sé cuáles son los otros dos partidos que les quedan. Maccabi y el Lyon. Y tienen el Barça de por medio en Liga, el siete. El Barça no. Digo, el Madrid. O sea, tienen que tirar al partido con Liga. Bueno, lo que pasa es que Lyon... Yo creo que sí. Lyon lo tienen prácticamente ganado. O sea, Lyon, junto con el Alba de Berlín, son los dos equipos más flojos de la competición. Podría ser logrado ir el Lyon. Podría. Pero... Pero no lo somos, de hecho. Pero es verdad que Maccabi... Igual somos Lep. No, pero Maccabi y Bayern son dos equipos que se están jugando la vida. Sí. Que pueden ser, como pierdes esos dos partidos, te puedes meter en un problema de perder seguro el Fenerbahce. Y Bayern es Pablo Lasso, quiere decir, que le tendrá ganas al Barça, por lo que sea. Sí, sí. Y sobre todo que la semana siguiente volverán a tener Euroliga y a lo mejor el partido con el Obra no es prioritario para ellos, porque ya estamos viendo que aparte están un poco ahora en un pico de forma bajo. Palmaron con el Breo el otro día, dos derrotas seguidas en Euroliga. Bueno, porque no jugó Besley, no jugó Laprovito, no jugó Kalinich. Pero es que yo no descarto que vuelva a hacer rotaciones contra... Y no jugó Tomás Atoransky. Yo no descarto que vuelva a hacer rotaciones contra el Barça. Sí, la rotación va a rotar, pero lo que no puedes hacer es jugar con... 9-22. No, no puedes jugar con... Con Billy Hernán Gómez y con el otro que tienen, que no sé ni cómo se llama. Nagy. Nagy, al 5, sabiendo que es un equipo como el Breo que viene sin 5. Ya. A lo mejor era un día más derrotar solo a Juegos Exteriores y dejar a Besley que los destruya por dentro, pero bueno... ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros? Estamos riñendo al Barça, ¿eh? Por perder. A ver, pero es que también contra nosotros también tuvieron todas de perder y no... Es decir... La culpa es nuestra. Sí. La diferencia fue que allí pudimos haber rascado nosotros la victoria y no lo hicimos. O sea, el Breo hizo lo que nosotros deberíamos haber hecho. Lo que digo es que este Barça no parece para nada inabarcable. Y hay que ver. Depende de cómo vengan inspirados. Sí, pero... Inabarcable, pero le meten casi de 20 al Juventud. Que sí, que sí. Pero es un derbi, lo que tú quieras. No son inabarcables. Es decir, estamos viendo que tiene... Está siendo capaz de lo mejor y de lo peor. Y yo creo que el Obra tiene que volver a conseguir el nivel de intensidad que hubo contra el Breo. Luego ya veremos si el acierto es tanto o no. Claro, si juegas con 45% en triples, probablemente vas a estar en el partido. No te digo que les vayas a ganar, porque el Barça también te puede destrozar. Pero vas a poder meter un 50 o un 60% en triples. Perfecto. Pero puedes competir el partido. Yo creo que la nota importante ahora de este partido es competirlo. Yo creo que hay dos claves. Que es volver a igualar la intensidad. El acierto ya se verá. Pero por lo menos bajar al barro y ser capaces de defender muy bien. Y competir desde ahí. Que es lo que decíamos. Echábamos de menos un Obra que podría ganar 70 puntos. Que al final te mete 70 y pico el Breo. Mete 72. Pero 27 al descanso. Es decir, eres en una proyección del partido de dejarlos por debajo de 60 puntos. Con eso vas a competir contra cualquier equipo. Porque no creo que metas 15 en una parte. Que somos capaces. Pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, yo creo que eso y volver a conseguir que el ambiente en Sars sea muy parecido al del... Yo creo que ahora mismo, los cuatro partidos que quedan, tenemos que ser conscientes de que hay que salir a tope. Quedan cuatro en casa y cuatro fuera. A cuatro. Quedan Barça, Manresa, Juventud y Andorra. Bueno. Manresa y Andorra hay que ganarlos. Manresa no, vamos a ganar Andorra, a ver. Y Juventud en la última jornada pueden no jugarse nada. Están ahí en tierra de nadie. Lo tienen muy complicado para entrar en playoff. No, están a una victoria de playoff. Pero bueno. Complicadísimo. Complicadísimo. Pero la última, a lo mejor, matemáticamente no se juegan nada. Sí, y nosotros nos lo jugamos todos. Claro, que eso es lo que va a haber. Pero bueno, yo creo que... Nosotros en el último jornada vamos a... O sea, ganarle al Barça es dar un golpe encima de la mesa de este equipo. Ha cambiado el chip. Vas a jugar contra Zaragoza. Joder, ya me estás poniendo nervioso otra vez. Y cada una semana. Qué bien queda ese verde ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que si tiro hacia arriba queda terrible. Pero aquí dentro del calendario de derrotas, victorias. Pero sí que es verdad que si le ganas al Barça... Diez. En el medio. Diez. Diez. Si le ganas al Barça, el nivel de subidón que te pega a nivel dos victorias seguidas y sobre todo que entras en una fase del calendario contra equipos un poquito en tierra de nadie o en casa porque tienes dos partidos seguidos fuera, que son... Bueno, no dos seguidos, pero tienes a Zaragoza fuera, que sí que están casi salvados. Pero están mal. Están bien de perder ahora con Andorra, pero están mal. Ya se les ganó aquí. Es un equipo que se puede meter mal. Es ganable. Es ganable. Manresa en casa. Vale que Manresa va como un tiro. Sí, es cierto. Pero bueno, Girona le peleó, quiero decir. Girona ha perdido de uno. Es partido en casa. El año pasado ya ganamos. Se puede rascar. Nosotros Girona perdimos de uno, entonces perdemos de dos. Y Bilbao Basket, que también es la victoria de ayer a... Bilbao está muy bien. Nada, Bilbao es... Yo es el que veo como más complicado. Está muy bien, pero... Pero están en tierra de nadie. Porque creo que la victoria que le hacen a Baskonia ahora... Se quedan a tres victorias de Baskonia a cuatro de playoff. O sea, mucha distancia. Para ocho partidos. Y con cuatro por encima de la salvación. Es decir, están en un punto donde tus objetivos son quedar delante de Zaragoza, que está fatal. Y poco más. Y Girona. O sea, parece que es una lucha por esa undécima posición, si no me equivoco. Creo que es... Entonces, bueno, te cambia efectivamente por la undécima posición. Porque están a tres victorias del noveno y del décimo. Que yo lo veo muy complicado. Entonces, al final, si ellos van sacando victorias, Zaragoza y Girona no, se van a quedar en una tierra de nadie donde parece que puedan ser los undécimos. O sea, yo creo que son los muy favoritos a ser undécimos el Bilbao. Pero bueno, que es un partido que, a lo mejor, sobre todo, si tú sigues con buenas sensaciones... A ver, yo el que veo... Estaba mirando ahora. Yo ahora mismo, el único partido que veo muy, muy difícilmente sacable, muy, muy difícil, es el del Madrid, obviamente. No, pero ese ya... O sea, no se puede dar por perdido. Yo nunca he tenido un partido por perdido. Pero... Pero es verdad que es un partido, de los ocho, el único que veo, muy, muy, muy lejos. Estaréis allí para animar. Efectivamente. De esto también hablaremos, de los desplazamientos que se vienen. Y va a ser barato, eh, aparte. Hombre, espero que sí. Mi primerita vez en el Wissing. Bueno... No, solamente iba a decir un apunte. Al que veo más jodido en este momento es el Granada. Porque le viene... O sea, podemos hacer el Excel ese de los partidos. Tengo unos calendarios aquí abiertos, pero lo podemos hacer. Porque Granada tiene Juventud en casa, jodido. Pero luego fuera Andorra, que Andorra también se está jugando a las castañas y va a querer ganarle. Luego tienen Valencia, muy jodido. Luego van a Valencia. Es que yo creo que si pierden ese, cuidado, Ibreo. En esos dos se van a jugar las castañas. Sí, porque encima luego tienen al Madrid y a Gran Canaria los dos últimos. Es que yo veo muy complicado que el Granada... Nosotros tenemos la suerte que juegan entre ellos. Eso siempre está bien. Bueno, está bien depende de quién gane. No. Que es lo de siempre. Nosotros vamos a vivir esos partidos como si fuera un partido nuestro. Sí. Y eso es así. Y hay que decidir por quién vamos. Sí. Dependiendo de cómo lleguen. Justo. Dependiendo de cómo lleguen y cómo tengamos los Aberachs. Es que estas son cosas muy complicadas. Venga, ya para cerrar esto... Yo, para cerrar, voy a decir que el calendario que tenemos podía ser peor. Sí, no, no. Esto lo dijimos al principio de temporada. Que había que intentar llegar vivos a las últimas ocho jornadas. Porque es verdad que quitando el partido de Madrid... Es mejor que los de casa afuera. Sí, pero tenemos seis jornadas... Sí, que no es muy... Competibles. No te voy a decir fáciles ni... Por supuesto que no son fáciles porque llevamos víctores toda la temporada. Pero partidos todos muy competibles y asequibles. Que se puede luchar. Efectivamente. Y hay que contar con que este partido es un cambio de chip para todo. Y lo que decimos. Tenemos el plus de tener ya el Aberachs con el Breu. Y Valencia muy favorable. Pese a que nos quede el enfrentamiento directo con ellos. Que eso siempre van a ser cosas que sumen. Cerrando el partido del Breu. Ya os digo. ¿Qué os parecieron? Porque nos pregunta gente que si creemos que son necesarios los cánticos en contra del Breu. Porque bueno, escuchamos durante varios momentos... Algunos sí, pero sin faltar. Vale. A ver, necesarios. Necesarios no son. Bueno, pero ahora... Vale, ¿crees que están fuera de lugar? Depende del... Es deporte, no. Yo creo que... Depende del cántico. Es decir, hubo alguno que... ¿El que fue empezado por ti, David? Yo no empecé en ningún cántico. Yo dejé una semilla por ahí y luego alguien la cogió y se acordó de ella. Yo creo que esos son piques... Piques. A ver, yo creo que eso es un pique sano, entre comillas. Es decir, no pasa nada. Sano siempre lo trasciende. Igual que cuando va Juan Fernández solo para canasta y pierde el balón porque se le escapa y nos reímos de él, eso es un pique sano. No nos estamos riendo de él como persona, aunque no nos caiga muy bien. No, pero nos estamos riendo de él como jugador. A mí, yo tengo que decir una cosa. Es decir, yo entiendo que puedes tener pique con los Quintela, pero más un pique un poco de... A mí me da envidia. Lo he dicho siempre, que me da mucha envidia tener dos jugadores tan comprometidos con el breo, dos cupos. Y luego es eso. Sí que se comentaba mucho a raíz de que del Eric Quintela, utillero, que vale, juega cero minutos, pero es que creo que nosotros no estamos para llamarle a nadie utillero. Tenemos cuatro, tenemos casi cuatro. O sea, tenemos dos, tres utilleros, entre comillas. Entonces, sobre todo que Eric Quintela tendrá su rol y lo que tú quieras, y obviamente no es su hermano, pero a lo mejor quién nos lo diera a nosotros. Entonces. O sea, un tío así motivado, que hace equipo. No, solo a nivel... Justo, solo tener un tío a nivel de lo que pueda hacer de equipo y de tal, y luego su rol, pues como pueden tener nuestros cupos residual, porque es verdad que al final no somos equipos que tengamos... Has dado algunos minutos en BC, le ha jugado... Sí, no, no. De media, estuve mirando, ocho minutos por partido, quiero decir. Algo juega, quiero decir, no es que no juegue nada. Y tienen mejores cupos que nosotros ellos. Sí, sí. Ahí es donde te voy, quiero decir. De hecho, salía... Los Sergis, cuidado. Salía una noticia de... Y Juan Fernández, ese es otro cupo. Realmente. No sé de quién era la noticia, no sé. Analizando los... Creo que es la de Alex Reyes. Analizando los cupos de los equipos de abajo, y decían... O sea, el peor con diferencia es el Obradoiro. Porque cupos con impacto, el Breo tiene a... No, lo escribió otra persona, no fue a Alex Reyes. Lo que... No, no fue. No me acuerdo quién fue. No, debo quién. ¿Quién fue? Sí. Bueno, da igual. El caso es que el Breo tiene a Sergi García, a... Sergi Quintela, Juan Fernández, y Saco. Y Saco. Son cuatro que tienen impacto en el partido. Y juegan. Luego por abajo también... Granada. En Granada tienen a Lluís Costa. En Girona, Juan y de Marcos, porque es de formación. Vale. Yo creo que Juan y Marcos... No, estaba mencionado, pero decía que no era cupo. No, no es. Está aquí en Colón. Y en obra decía... No se menciona. No, porque es verdad que son los que menos minutos juegan y los que menos valoración generan. Tienes a Chemi Ortega. Chumi Ortega. Chumi Ortega. Chumi Ortega. Chumi Ortega. Chumi Ortega. No, sí, sí. Haber, hay jugadores todos... Es decir, nosotros... Yo lo decía el otro día del partido. ¿Cuánto echamos de menos a Edgar Vicedo? Que vuelva ya. Edgar, si nos escuchas vuelve. Por favor, te creemos. Por favor. Sí, eh. Y... De locos. Ojalá. Un cuatro así. Cupo. Sería un escándalo. Va. Lo quiero en mi equipo ya. Y luego, hablábamos de los jugadores que conectan con la grada. La gente nos dice... Pusto, hemos encontrado a ese jugador. Pusto va ahí. Yo creo que Pusto es un jugador caliente que, encima, sabe lo que es un derbi. También tiene sus piques personales con el Murcia. Probablemente lo tenga con el Barça la semana que viene, etc, etc. Y es un jugador que está ahí, pero yo creo que no es el ejemplo de conexión con la grada. Es decir, sí que luego de los tapones, como que lo celebra mucho al acabar el partido. Pero me dio la sensación, durante el partido, para mí, Mendoza y Tim fueron los que con canastas tal se pusieron a levantar así el público. Es decir, me parecen jugadores que te van a conectar durante el partido. Yo no sé por qué. Porque Artén es solo en... No sé por qué. Veo un poco más en esa conexión, más facilidad. Igual por una cuestión de carisma o lo que sea, a Timma. Timma es que es... A ver, es que ser Lucius Malfoy te da un poco de... Sí que es, eh. Sí, sí que es. Si hablábamos de que Denzel Anderson es el payaso, es Lucius Malfoy. Timma, y a mí me parece genial. O sea, de hecho, espero que si el año que viene está aquí... O Draco de Mayor, eh. Sí. Pero yo si el año que viene está aquí, ojalá, vamos. Le das una foto de Draco Malfoy para firmar. No, cuando haya la fiesta de carnavales de la obra, le voy a decir, por favor, disfrazate... Por favor, disfrazate de Lucius Malfoy. Le regalamos nosotros la túnica de... Yo me disfrazo de serpiente, sielva de Lucius Malfoy. O sea, no te digo más. Es que imaginaos por un momento que Timma... Yo creo que ya... Yo siempre lo he bancado, pero creo que este partido todos conectamos un poco con él y tal. Ahora imaginaos una base otra vez al 2 Mendoza, al 3 Thomas, al 4 Timma, al 5... Pues te voy a campeonar. De locos. Y Dodson, que si lo teníamos en el radar, pues oye, que se queda un ratito. Y ya está. Nada. Vamos a... Vamos con la canción. Yo te digo un dato. Dame un dato. Cero cupos en ese quinteto, eh. Pero es que eso es muy obradoiro, ¿no? Jugar sin cupos. Y muchas consonantes en ese quinteto. Perdón, muchas vocales. Ya, eso es muy raro para nosotros. Claro. Ya, hay que buscar un fichaje con más consonantes. Eso es cierto. Bueno, vamos a hablar con la canción. Porque, de hecho, esto... Si hubiéramos grabado la semana pasada, hubiera puesto esta canción. Porque el mensaje que transmite... Yo cuando la escuché, es una canción que acaba de salir ahora. De Crystal Fighters. Que están vivos parcialmente. Sí. Porque después de enterarme... Una mezcla entre sobre dosis y malaria, ¿no? O sea, yo... Claro, sí, sí. Yo los perdí un poco de vista en el radar. O sea, sí que... Grupo que en 2011 entra muy fuerte. Y en 2014 también hace un segundo disco. Y ahí como que se diluyen mucho, ¿no? Sí, aguantan un año o dos o un poco tal. Pero de golpe se aparecen. Sí, efectivamente. Como que sacan algo de música, pero súper diluida. Sí. Me entero luego... No dan bolo. Toma Festis. Muy poco, sí. ¿Te aplastaron de ir mucho a Festis? Eran de la gente que más se veía de lo internacional a estar fuera del radar. Y en 2014 resulta que se murió el baterí. Cosa que me enteré el otro día. O sea, la verdad, no siente como me... Tampoco lo sabía. De Crystal Fighters. Te lo dije yo. Que se había muerto uno de ellos. Sí, pero vi el baterí. O sea, justo... No sabía quién había. No sé cómo fue, pero acabé viendo eso. A raíz de descubrir esta canción, pues nada, el otro día, cuando estaba en Italia, de hecho, que no pude ver el partido, el de Girona, pues me salió una notificación de nuevo disco de Crystal Fighters. Y me puse a escuchar, porque tenía muchísimo tren y tal. Y la verdad, escuché esta canción y dije, va, va el pelo. ¿Qué tal el disco? ¿Cómo lo habrá? Mira, el disco. Estuve leyendo también un poco sobre él, porque es que claro, tuve tanto tiempo que leí. Y volvieron a contactar con los... Bueno, ¿cómo se dice, David? Tú que eres el experto musical. La gente con la que grabas un disco. Los productores. Los productores, gracias. Con los dos productores de su primer disco, que dijeron que se habían perdido un poco en su sonido y que no estaban del todo contentos con su música. Estamos muy de acuerdo en eso. Correcto. Y dijeron que volvieron a contactar con los productores del primer disco, que querían hacer un Back to the Basics, como a Simon le gusta. Y decir, mira, queremos que vuelvan a sonar canciones, pues eso, un poco estilo el primer disco, Star of Love, que nos transmitan un buen rollo, un sonido más limpio, o sea, menos buscado, más tocar lo que nos sale en ese momento. Y tengo que decir que esta canción, yo estoy tremendamente enganchado y sobre todo es el mensaje, es muy obradoiro, porque de hecho me hizo mucha gracia y yo lo escuchaba y dije, joder, qué bien nos viene esto de cara al derby y es muy aplicable también después del derby, porque la canción empieza diciendo All is not lost, es decir, no está todo perdido, There is still a chance, todavía hay una oportunidad, o sea, la verdad parece muy tal, When we come together, cuando estamos todos juntos, que también un poco sad, ¿no? Bueno, iluminamos el camino del cambio, pues eso es, la canción se llama We Got Hope, tenemos esperanza, y yo creo que ahora mismo es el sentir del obradoirista medio a lunes después de ganarle al derby. Y encima, recuerda los Crystal Fighters del primer disco, muy recomendables, Star of Love es un discazo, os recomiendo escucharlo, y es bailonga bailonga, David, o sea, te la puedes gozar, así que, dentro We Got Love de Crystal Fighters, We Got Hope, perdón. All is not lost, there is still a chance, when we come together, we light the path of change. We Got Hope, we Got Hope, we Got Time, We Got Fire, We Got Faith, We Got Love in our hearts And every moment, we got hope, we got hope As we ride through the night we will shine with the lights from our hearts Bueno, y ahora que habéis visto que es súper bailonga y que recuerda a momentos felices cuando teníamos 18 años. Hoy no voy a mentir. Joder, con él, con Carlos sí lo haces, pero cuando estoy yo no lo haces conmigo. Sí, también lo hago. Pero me gustan hacer con las tuyas. Bien, bien, temer. Es temardo, terrible temardo. Bueno, y yo creo que ya vamos muy cortitos y al pie. Rajadoiro versus... Perdón. Rajadoiro versus Murcia. David. Hostia, es que hay muchos en Murcia. Puedes decir dos. Mira, voy a dejar que digas dos. Murcia se lo merece. Voy a decir Dylan Ennis. Dylan Ennis, vale. Porque, no por Dylan Ennis, sino porque se la chocó a Sadiel Rojas en una banda. Esa cosa si dices, ¿por qué? ¿Por qué no chocársela a Sadiel Rojas? ¡Alexa, cállate! ¡Qué cojones! Esto me acaba de cantar. Esto no se corta. Obvio. Aquí no entra el recal rescate. No se escuchan. O sea, Sadiel Rojas tiene comprados todos los sistemas de Alexa del mundo para que cuando se raje, diga, ¿por qué no? ¿Fue con el aplauso? No, no sé por qué fue, la verdad. Yo es la primera vez. Es una cosa un poco rara. Bueno. Bueno, no se está espiando Rusia, pero bueno. Bien. Perfecto. ¿Dylan Ennis? Sí. ¿Simón? De año. ¿De año? ¿Por qué? Porque es cupo. Ah, porque es cupo. Es cupo que no es cupo. O sea, a ti te enfadan los cupos no cupos, ¿no? Sí, me parece mal. O sea, me parece increíble que, por ejemplo, Fer no sea cupo. Ya. Y este hombre sí. Ya, ya, bastante. A Fer había que haberlo robado de Argentina con 15 años. Sí. Y ya estaba. Y con eso tenía contrato vitalicio con nosotros. Y a funcionar. Vale. Y yo voy a decir... Yona Radeva. Sí. Me enfadó mucho. Su pelo. Su pelo. O sea, siendo Simón, tengo que decir que su pelo. Y luego, ¿qué? ¿A qué viene? Que acabas de fichar por ese equipo y de repente 4-6 en triples, lo metes todo, 6 rebotes, 17 de evaluación, en 25 minutos voy a estar cagando. O sea, Radeva, que... Aparte, tú imagínate cómo de triste es tu vida para irte de Valencia a Murcia. O sea, Guatemala, guante peor, ¿eh? Y perder de uno contra tu ex-equipo en la jornada siguiente. Muy merecido. Bueno. Y Payasito. Uf. Claro, es esta... Está top. Mira, estaba yo tan bajo que ni me enfadé mucho. O sea, me enfadé. Una vez le grité que qué tonto es a la tele. Es de los que peor me... Te juro que, mira, que esos tres me caen muy mal. Pero... Situ es el top 1 siempre. Sí, nada. Siempre. Es vitalicio. O sea, lo tiene... Falta Carlos Durán porque tenemos que verlo. Da igual. Bueno, a ver qué hace. Payasito, top 1. Sí. Para ti. Me lo juego ya. Temporada top 1. O sea, de momento sí, pero... Sí, sí. Para mí ahora mismo, campeón. Ha superado a Chus Vidor. Sí, sí. Sí, porque Chus... Si hace nada, ¿eh? Pero... Es más vomito, pero... Juega siempre con la mejor plantilla que puede. Eso es cierto. Aparte. Eso es cierto. Eso es verdad. Vale. Y contra el Breu, Rajadoiro. Podemos ir a la inversa. Ah, no. A la inversa de orden. Yo, Juan Fernández. Es que no tengo ninguna duda. Es que yo también me gustaría decir... No lo tolero. Espera, espera, espera. Yo también quiero decir a Juan Fernández. Rajadoiro unánime por segunda vez esta temporada. Tenemos Rajadoiro unánime. Juan Fernández, triste, infeliz. ¿Quién te conoce? ¿Y por qué tienes peor porcentaje en tiros libres que Mare Kulasevic? Fichaje el año que viene. Juan Fernández 4 en el Obrador. Lo firmo. Bueno, lo firmo. Lo firmo. Es cupo, tío. Es verdad. Claro, claro, claro. Es cupo. Está refichado ya. Es cupo, es joven y se sacó una foto con Fer. Sí. O sea, la verdad, lo tiene todo. ¿Cuántos años tiene? 21 años, claro. Es muy joven. Sí, pues es muy buen fichaje. Sí, no, no. Ya despuntó el año pasado en Fuenlabrada. Pero tiene que gestionarse un poco los nerds y el genio, porque... Sí, no, es de tontito. Bueno. O sea, le mereció un par de técnicas. ¿Y Mersic? A mí no me cae mal Mersic. Tranquilote. Es que no me cae mal. A mí tampoco. Me gustaron sus declaraciones pre y post partido. De hecho, no dijo nada de hemos hecho mal partido, sino que se escuda en... Pues mira, la verdad es que Lobra ha hecho un partido súper serio, con muy buenos tiros, muy buena defensa, y cuando nosotros nos metimos en el partido, le preguntan, pero mira, cuando os pusisteis 5 abajo, ¿qué fue lo que faltó para llevarse el partido? No nos faltó nada. O sea, nosotros hicimos un gran esfuerzo físico para ponernos ahí, entraron los tiros, y evidentemente, pues no era tan fácil, pero es que encima Lobra jugó todo muy bien. O sea, lo que jugó desde que nos pusimos ahí son canastas de mucho mérito de ellos, acierto, y han sido mucho mejores que nosotros. Así como en la ida, se puso a preguntarle a los de la tele si era falta o no era falta o tal, y estaba un poco, yo creo que pasado de vueltas, igual que el equipo, en esta, pues bien, bien. Bueno, sí, hasta se vieron menos disputas a nivel dialético entre los jugadores, ¿no? Sí, no... Es un partido más tranquilo. Sí, no estuvo tan bronco. Y eso que este partido era más clave que el anterior. Ya, pero el partido, ¿cómo fue? O sea, el devenir del partido... No dio pie. No dio pie, porque en el anterior partido, al final, ¿qué ganas? De dos. Muy apretado todo el partido y tal. Y ya no solo eso, ¿eh? También con el tema de las entradas hubo ahí un... Fue muy caliente ya la previa, quizá. Sí, no venía nada a calentar el partido en pista también porque podía acabar eso muy mal. Sí, correcto. Y nos alegramos desde aquí mucho de que el partido no se haya ido de madre. Bueno, fin del rajadoiro. Su. Bueno, su. No rajamos porque estamos felices, ¿eh? Fíjate que el rajadoiro es más una cosa que cuando perdemos. Estamos tranquilos. Oye, es como si viniera... Pues yo estoy nervioso. Estamos empatados a victorias con Granada y Breouf. Uf, estamos decimoquintos, hermano. Calma. La semana que viene ya volveremos a estar nerviosos cuando estemos otra vez en descenso. No te preocupes. Vale, vale. Bueno, hoy voy a saltar a un supermanager porque vamos muy justitos de tiempo y aparte es una mierda de aplicación y no, nada. Va muy mal. Es mi selección vendas favorita. Efectivamente. Que le den. Tengo que decir, con cosas que han pasado y que me han gustado mucho y que creo que deberían quedarse, la presentación, coreando a los aficionados, los apellidos de los jugadores, es muy top. Sí, yo estaba metidísimo. Ya lo habíamos comentado una vez, hay que hacerlo sí o sí. Hay que hacerlo siempre, es muy fácil de hacer siempre, ¿no? Es decir, lo único que tienes que hacer es entrar diez minutos antes al papelón en vez de cinco. Fin. Pero eso también lo tenemos que hacer nosotros, que siempre llegamos pelados de tiempo. Yo siempre intento estar diez minutos antes, o sea, me quedo quince, pero diez siempre. Y yo creo que eso mola mucho y hace que el jugador también entre más enchufado, respondió el público, oye, genial. Eso, y lanzo la pregunta live, porque a mí, yo estaba muy caliente, el sábado estaba muy caliente. El en P funciona perfecto, pero incluso al final del partido nos pusimos en P, que eso me encanta. A mí me encanta cuando el partido está caliente y la gente se pone en pie, sin importarle lo que pienses de atrás. Me da igual. O sea, quiero decir, si no ves, te levantas. Yo es que hubo un momento, yo creo que fue en la última jugada o así, que me fui a sentar y miré alrededor, estaba todo el mundo de pie. Y que me estaba a tomar por saco. Claro, pero tenía a Simón delante, quiero decir, no veo si me siento, ¿sabes? Ya me cuesta ver si estoy de pie. Salimos a la tele. Sí. Yo creo que quitando la gente que esté en los sitios de minusválidos, que está muy feo levantarse. Es verdad, está feo. O sea, que te imaginas. Bueno, luego se ven las imágenes de gente que finge ser en minusválida y que se levanta y dice, ah, me curé. ¿Sabes? Esos son geniales esos vídeos. Pero a mí me salía incluso la vena de decir, guay, si empezamos la segunda parte en P también. Lo que pasa es que entra mucha gente que ya está en P porque llegan del descanso, llegan tarde, que es un poco... No, la segunda parte no. La primera está bien para entrar en el partido, es suficiente. Yo, pero sí, mantenerlo. Vale. Y además, me gusta el vídeo que ponen de en P porque es como el niño. Me parece muy gracioso. Y al final de partido, si está apretado, es algo que también mete mucha presión al rival. Que a mí eso... Creo que eso debe salir espontáneamente. Claro, claro. Eso tiene que salir. Eso lo puedes forzar. Pero sí que es cierto que si el club hace por forzar un poco al aficionado que haga ese tipo de cosas, nos metemos más en partido. Está claro. Y repartieron las camisetas, que no lo comentamos. Es verdad. Que es un guay. O sea, y las dieron antes. Las dieron antes y luego el lanzamiento de camisetas también, que estuvo guay. La X-Camp, que a David le encanta. Yo me voy siempre a mear siempre que hay la X-Camp. Desde aquí decir al que maneja la X-Camp, si alguna vez pilla a David despistado, por favor, que lo enfoque. Me voy corriendo, tío. Es que es cagón, eh. Es cagón. Cagón a más no poder. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que le des un beso a tu novio. No, lo peor que le puede pasar es la cobra. Es que no tenía a mi novio al lado. Ah, más motivo para que te enfoque. Entonces ya no hay X-Camp y listo. Bueno, a ver, la Aire. Y dices, no, es un no. Pero imagínate que me pongo nervioso y me confundo. Ahora se le llama así. O sea, lo que antes eran cuernos, ahora me confundo y me pongo nervioso. Qué terrorista es. Qué animal. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de nuestro calendario. Creo que el calendario, lo que decías tú, el de Granada, es quizás el más jodido. Y luego, Hebreo va a depender mucho de los enfrentamientos directos. Sí que es verdad que Hebreo tiene una ventaja, que tiene cinco partidos en casa. Y son Bilbao, Valencia, Gran Canaria, Tenerife y Andorra. De los cuales dos me parecen jodidos, los de las islas. Pero los otros tres son duelos. Esos los tiene que dar. Si quiere salvarse, tiene que llevarse. Tiene ganar esos tres. Y tiene luego el partido contra Granada afuera. Que ahí... Ese sí que es vida o muerte. Ese partido es vida o muerte entre ellos, pero es que es muy importante para nosotros. Por un simple detalle. Porque creo que ahora mismo el descenso está entre nosotros, dos, Granada y Palencia. Me cuesta ver a Andorra después de la victoria de este fin de semana. No. Verlos metidos. Y sí que es verdad que nosotros... También me cuesta ver a Palencia, la verdad. Palencia lo tiene muy jodido. Lo tiene muy jodido. Me cuesta verlo. Pero bueno, si se metieran... A ver, es cierto que tiene tres enfrentamientos directos. Si gana los tres... Sí. Pero a ver, seamos realistas. Llevamos 26 jornadas. Han ganado cinco partidos. Quedan ocho. Los números son los números. Tienen que rascar mucho y... Y está en dinámica buena y lo que quieras. Pero bueno, lo tiene muy complicado. Pero yo creo que en triples empates, a priori, que deberían ser entre Granada, Breu y nosotros. Que es donde estamos ahora mismo. O sea, vamos a partir de esa base. En triples empates, ¿qué nos interesa? En ese partido. Porque claro, si el Breu le gana a Granada, vamos a tener dos victorias. Del Breu al Granada, dos del Granada al Obra y dos del Obra al Breu. O sea, es un triples empates de uno de los desempates. ¿Y si gana Granada a Breu y le gana el Average? Claro, eso es lo que iba a decir. No, ya, aunque no le gane el Average. Ah, bueno, sí, claro. Le tiene que ganar el Average. O sea, le gana el triple empate. Si le gana el Average en triple empate, ¿se va a salvar el Granada? Pero luego, vamos nosotros. Pero el triple empate pasaría... Salvaría Granada. Salvaría Granada y nosotros, porque ya le tenemos ganado el Average. Correcto, si queda debajo Palencia. Es decir, a lo mejor nos interesa... Eso, justo. No, quedaría en Palencia y Breu. Claro, claro. No estaba contando con Palencia. Claro, bueno. Pero hay que pensar que es un triple empate. Sabiendo que Palencia está debajo. Claro, claro, claro. Hablo de eso. Claro, a lo mejor nos puede interesar. Hay una victoria de... Pero no lo sé. De Granada. Porque es que luego, si gana Breu, el Average, estamos todos con un Average ganado contra el otro en triángulo. Y si vamos al general... Iríamos nosotros por arriba de momento. Es que ahora mismo nosotros estamos en menos 113, Breu en menos 152, que son 39 puntos, y Granada en menos 155, menos 42. O sea, creo que va parte de la... Es decir, es muy importante el no dejarse ir ahora mismo en ningún partido por lo que pueda pasar. Porque Barça o Madrid. Se va a 20 arriba. Tranquilo. Dale. O sea, intenta bajar la diferencia a 12, 15. Lo que sea. Ahora mismo, derrotas pequeñas pueden ser una victoria en un futuro. Es decir, creo que eso hay que valorarlo. Y eso. Es decir, que tenemos que estar tranquilos dentro de que Granada tiene un calendario muy jodido. Valencia está muy abajo. Y Breu, que a lo mejor es el que mejor calendario tiene, por cinco partidos en casa, tres de ellos asequibles. La dinámica no es buena. O sea, que ahora mismo yo sí que paso a ver que somos los que estamos en un punto intermedio de podemos tirar hacia arriba y los Averages nos pueden favorecer en los triples empates. Bueno. Que eso... No pinta terrible. No pinta tan mal como pintaba la semana pasada. Eso es. Principalmente. Mejor el Madrid, que el Madrid no es el partido más peligroso. Pues hay que jugar, a lo mejor, a bajar el culo y a notar poco. Que nos ganen de 15, ¿sabes? Y ya está. Siete. Sí, el único problema de Breu es que fuera tienen Murcia, Baskonia y Granada. Granada, bueno, ya hemos hablado de él, pero Baskonia y Murcia son muy complicados. Murcia jugándote las castañas la última jornada. Y Baskonia que se va a estar jugando sí o sí algo, porque a cuatro jornadas es imposible que estén fuera de playoff y es imposible que tengan consolidado el playoff. Por lo cual, Baskonia va a tener que bajar. La temporada de Baskonia en la liga es que deja mucho desear. Sí. A ver, están con una plantilla de nueve y al final les está pasando mucha factura, que juegan con muy poca gente. Somos ese. Decir también que hay que felicitar, nos dicen los oyentes, a Javi Masager, porque está con mucha mejor interacción con la grada, está muy metido. De hecho, está muy guapa la foto que tiene al acabar con Abrazado a Zona Norte. Y sí que parece que está con el tempo cogidísimo ahora mismo con el público. Y el público lo nota y la iniciativa, me imagino, de corear el nombre de los jugadores es de él. O sea que muy bien, muy bien está en su prime. Como el hombre, ahora mismo, mejor momento de la temporada. Después de una victoria, somos buenísimos. Los aplaudidores, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Yo creo que está. Yo no los utilicé porque no los necesito, porque yo estoy aplaudiendo y gritando todo O sea, yo tampoco los utilicé. Pero sí que se nota. Literalmente lo rompí en los tres segundos de uso. ¿Vale? Empecé, lo usé como de forma muy fuerte y lo rompí. Perfecto. Me parece razonable. Pero yo creo que es tan guay. O sea, la verdad. Sí. Pero bueno, vienen del Game Day, eh. Quiero decir, lo poso Movistar. Sí. Eso eran todos los pabellones, igual. Pero a lo mejor es algo que podemos hacer. No está mal, eh. No es mala idea. Y hacen ruido. Hacen ruido, tío. Hacen ruido, eh. Sí, no duele nada la mano, ¿sabes? Claro. Aplaudir fuerte a veces. Es decir, yo no lo necesito, pero sí que se notó a nivel pabellón. No, es que no utilice palmas, solo voz. Yo, voz. O sea, palmas un poco, pero voz muchísimo. Y luego, eh. Decir, que también nos han comentado. Ya lo íbamos a comentar nosotros, pero los posibles desplazamientos que nos quedan, que yo creo que apetecen, ¿no? O sea, creo que después de este subidón, lo que nos queda fuera son Zaragoza, Bilbao, Madrid y Palencia. Quizás son de los cuatro desplazamientos más asequibles porque Zaragoza, partido sábado, y ya hemos visto que hay un vuelo muy barato, Santiago de Zaragoza. Bueno, nos lo han dicho, ¿no? Sí, lo mire yo luego. Creo que son 44 euros y de vuelta, salida el sábado, por la mañana, y vuelta el lunes. Si puedes pillarte el día el lunes. Es muy razonable. Yo, no, porque trabajo el lunes y me es totalmente imposible. Pero la verdad es que ya hemos visto gente que se lo está planteando ir y estaría guay, pues eso. No sé si como aficionados, o si el club podría, pues incluso, intentar organizar el viaje, no lo sé. Bueno, si alguien va a ir, que nos lo comente, nosotros lo publicamos. Nosotros lo publicamos, efectivamente, en qué zona se van a sentar y todo esto. Aquí muy a favor de que se movilice la gente y es, pues, joder, habiendo vuelo directo, es un barato, es un puntazo. No sabía ni que Zaragoza tenía aeropuerto, tío. Y vuelo directo es del año pasado, que yo lo vi y nunca se me planteó, pero sí que es una opción. Luego, Bilbao. Nosotros ya este año creo que hemos cubierto ya las tierras euskaldunas, pero es un viaje que apetece mucho. Está carísimo el vuelo, lo estuve mirando. También ir el viernes y volver el lunes, son casi 200 euros. Y el partido es domingo, que es el... Claro, tienes que volver el lunes. Bueno, el lunes hay un vuelo a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, que llegas aquí a las 8, entonces puedes entrar a trabajar a una hora. Sí. Si no entras a las 8. Ya. Y luego, Wissing y Palencia. Yo creo que Palencia es el desplazamiento más cercano que tenemos. Y nos vamos a jugar a las castañas. No sé si tenemos algún tipo de... Porque es verdad que hay que recordar que aquí, en la primera jornada, vinieron muchísimos aficionados de Palencia. Fue tremendo. No sé si consiguieron ellos entradas por separado, si hubo un acuerdo entre clubes, no trascendió. Pero... Habrá que enterarse. Habría que intentar conseguir entradas para ir a Palencia, pero yo creo que nosotros, encima, coincidiendo con la ascensión... Cuadra muy bien. Para mí es un must. Jueves de la ascensión, festivo, Palencia es asequible en coche, apetece, ¿no? Aparte, si nos vamos a estar jugando algo. Y luego, el Wissing, que bueno, desde aquí decir que Pecho 2 va a estar. Pecho 3, acá David no puede, aunque tenía pensado venir, porque compromisos... ¿Cómo se dice? Maritales. Maritales, bueno. Maritales de otros, no tuyos, que ese es el problema. Justamente. O sea, una voz. Qué duro, ¿eh? Bueno, a ver, no, duro, porque la voz es en Ourense, quiero decir. Qué duro, porque podía ser otra semana. En Carballiño, ¿no? En Carballiño. Bueno, Ourense provincia. David se va a beber todo el licor café en Ourense. ¿Cómo ganemos al Madrid? Ya te digo yo que sí. No, porque es antes. Bueno, ya... Ya leí yo... Va a haber el partido antes. Va a haber tanto licor café que dice... De 37. Les metemos de 37. Y bueno, eso. Decir que si alguien tiene pensado hacer algún desplazamiento, que nos avise. No sé si el club se va a organizar o no, pero si no que nos avise. Y nosotros trasladamos toda la información. Y desde aquí decir que esperamos que haya alguna iniciativa también para el partido contra el Barça. Que siempre hablamos de... Igual la previa no, porque creo que dan mal tiempo para toda Semana Santa. No, el domingo ya no dan tan malo. No dan tan malo. No sé si se puede organizar algo siendo Semana Santa, con esta interacción. A ver, quedamos atentos al club. Y si no, estaría muy guay hacer una previa en bares. O sea, hacer quedadas de... Vamos a ir haciendo, pues, de tanta gente que hay, aunque te venga la mitad de lo que te va a un recibimiento, ir haciendo previa siempre es una cosa que... Olvídate, dan malísimo tiempo. Dale, sí. Y hay que... A ver, dando 20% ya... De lluvia, va. Y viernes a martes. Es complicado, es complicado. Pero bueno, queda mucho. Puede cambiar. Pero es lo que decíamos ya en otros episodios. Estaría muy bien involucrar a distintos bares de la ciudad a poder hacer previas ahí, que con algún tipo de iniciativo, incentivo... Bueno, podemos hablar. Igual una rondita por Visea Cerca o tal, o Chantadina, y luego ya para pasar. Para funcionar, claro. Empezamos unas cañitas... Sí, o por San Pedro. O por San Pedro. O por San Pedro. San Pedro está muy guay. Vamos a Javiche. Bueno. Ah, algún colaborador. Eso está claro. Bueno, y estamos muy justos de tiempo, así que vamos a tener que dejar la sección favorita. Pero eso parece un episodio de casi dos horas. Sí. De solo baloncesto, ¿eh? Increíble. La verdad es que sí. Tenemos muchos temas fuera del baloncesto, pero sobre todo Simón, que aparte de ser el reportero de Oconchuro, es el reportero oficial de la Capitol y quedamos pendientes del análisis del disco de Rapaz, pero va a ser para un día que no haya derbi, porque hoy no toca. ¿Te parece, no? Y ahora te personalizamos el concierto también. Correcto. Perfecto. Lo podemos hacer todo. Hay que digerirlo, porque estamos todavía con resaca del concierto, entonces hay que verlo un poco. Yo tengo un poco de resaca literal. ¿Literal? ¿Ah, sí? Sí, un poquito sí. Es que Simón allá se puso muy máquina. Sí. Hizo tongo encima. Sabes que de Rapaz también le dieron algo. Simón va haciendo tongo. Es increíble. Vaya donde vaya, es increíble. Qué asco de tipo. Eres ese, ¿eh? Sí, un asco de tipo, ¿eh? Simón tongo. Qué tipo, ¿eh? Qué fulano. Bueno. ¿Te puedes poner tongo en la camiseta? Sí. Vale, venga. Várate. Tima tongo. Tongo y el número que me tenía que comer que me tocó. 563. Tongo 563, por favor. Sí, creo que era 463. Bueno, lo que sea. Claro, queremos que te lo pongas. Me alegro muchísimo de poder decir esto. Yo me alegro de veros contentos. Luego me lo dices. No, no, tengo. Eso de él. Lo perdiste todo entonces. Me alegro muchísimo de poder decir esto, pero nos vemos o nos leemos o nos oímos. Espero que con la octava. Ya no hay que volver a decir. En P a por la octava. Y a ganarlo el Barça. Venga, cracks. Venga, máquinas. Con la 8. 8 número de Tima. Yanis. Yo sigo en Brasil waiting for you. Na luna eras menos complicada. Y un falo de maíz y che dijo que estoy esperando a que veñas conmigo. Goste de Juan signo. Y un fail.